la institución y lo imaginario. primera aproximación. la institución la visión económico funcional. la alienación no es ni la adherencia a la historia, ni la existencia de la institución como tales. pero la alienación aparece como una modalidad de la relación con la institución, y, por su intermediario, de la relación a la historia. es esta modalidad la que debemos elucidar, y, para ello, debemos comprender mejor qué es la institución. en las sociedades históricas, la alienación aparece como encarnada en la estructura de clase y la dominación por una minoría, pero de hecho supera estos rasgos. la superación de la alienación presupone evidentemente la eliminación de la dominación de toda clase particular, pero va más allá de este aspecto. no es que las clases puedan ser eliminadas, y la alienación subsistir, o a la inversa, sino que las clases no serán efectivamente eliminadas, o su renacimiento impedido, más que paralelamente a la superación de lo que constituye la alienación propiamente dicha. va más allá, porque la alienación existió en las sociedades que no presentaban una estructura de clase, ni siquiera una diferenciación social importante, y porque, en una sociedad de alienación, la clase dominante misma está en situación de alienación sus instituciones no tienen canella la relación de pura exterioridad y de instrumentalidad que le atribuyen a veces algunos marxistas inocentes, no puede mistificar el resto de la sociedad con su ideología sin mistificarse al mismo tiempo a ella misma. la alienación se presenta primero como alienación de la sociedad a sus instituciones, como autonomización de las instituciones con respecto a la sociedad. ¿qué es lo que se autonomiza así, por qué y cómo? esto es lo que se trata de comprender. estas comprobaciones conducen a poner en cuestión la visión corriente de la institución, que llamaremos la visión económico-funcional. entendemos con ello la visión que puede explicar tanto la existencia de la institución como sus características idealmente, hasta los mínimos detalles por la función que la institución cumple en la sociedad y las circunstancias dadas, por su papel en la economía de conjunto de la vida social. poca importa, desde el uno. así, según. Bronislaw Malinowski, de lo que se trata es de, la explicación de los hechos antropológicos, a todos los niveles de desarrollo, por su función, por el papel que representan en el sistema integrado de la cultura, por la manera en que están vinculados en el interior del sistema y por la manera en que este sistema está ligado al medio natural, la visión funcionalista de la cultura insiste, pues, sobre el principio de que, en todo tipo de civilización, cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada creencia cumple una función vital, tiene una tarea que realizar, representa una parte indispensable en el seno de un todo que funciona Guitina Gorkyvole, Antropologi, en Anticlopaea Britannica, Suplem. Vol. 1, p. 132-133, Nueva York y Londres, 1936. Véase también a. R. Radcliffe 13-1, Structure and Functioning Primitive Society, Londres, Conan West, 1952. 2. Es también finalmente la visión marxista, para la cual las instituciones representan los medios adecuados por los cuales la vida social se organiza para concordar con las exigencias de la infraestructura. Esta visión está atemperada por varias consideraciones a. La dinámica social descansa sobre el hecho de que las instituciones no se adaptan automática y espontáneamente a la evolución de la técnica, y hay pasividad, inercia y retraso recurrentes de las instituciones en relación con la infraestructura que debe ser cada vez rota por una evolución, B. Marx veía claramente la autonomización de las instituciones como la esencia de la alienación pero tenía finalmente una visión funcional de la alienación misma, c. las exigencias de la lógica propia de la institución, que pueden separarse de la funcionalidad, no eran ignoradas, pero su relación con las exigencias del sistema social cada vez considerado, y especialmente con las necesidades de la dominación de la clase explotadora, permanece oscura, o bien es integrada como en punto de vista que es aquí el nuestro, si esta funcionalidad tiene un tinte causalista o finalista, poco importa igualmente el proceso de nacimiento y de supervivencia de la institución que se supone. Tanto cuando se dice que los hombres, tras comprender la necesidad de que tal función se cumpla, crearon conscientemente una institución adecuada, como cuando se afirma que la institución, al surgir por azar pero al resultar funcional, sobrevivió y permitió sobrevivir la sociedad considerada, o que la sociedad, al necesitar que tal función se cumpliera, se apropió de lo que encontró ahí y le encargó esta función, o que Dios, la razón, la lógica de la historia, organizaron y siguen organizando las sociedades y las instituciones que les corresponden, no se hace sino insistir sobre una y única cosa, la funcionalidad, el encadenamiento sin falla de los medios, de los fines, o de las causas, y los efectos en el plano general, la correspondencia estricta entre los rasgos de la institución y las necesidades reales de la sociedad considerada, en una palabra, sobre la circulación íntegra e ininterrumpida entre un real y un racional funcional. No cuestionamos la visión funcionalista en la medida en que llama nuestra atención sobre el hecho evidente, pero capital, de que las instituciones cumplen unas funciones vitales, sin las cuales la existencia de una sociedad es inconcebible. pero si la cuestionamos en la medida en que pretende que las sociedades se reduzcan a esto, y que son perfectamente comprensibles a partir de este papel. recordemos, primero, que la contrapartida negativa de la visión contestada indica algo para esta visión misma la multitud de casos en los que se verifican, en unas sociedades dadas, unas funciones que no se cumplen a pesar de que podrían cumplirse según el nivel dado de este desarrollo histórico, con el análisis de la economía capitalista por Marx a la funcionalidad contradictoria del sistema. volvemos más adelante sobre estos diversos puntos. no impiden que la crítica del funcionalismo, formulada en las páginas que siguen, y que se sitúa en otro nivel, valga también para el marxismo. consecuencias a veces menores, otras catastróficas para la sociedad en cuestión. cuestionamos la visión funcionalista, sobre todo a causa del vacío que presenta allí donde debiera estar para ella el punto central, cuáles son las necesidades reales de una sociedad, cuyas instituciones, se supone, no están allí sino para servir. ¿acaso no resulta evidente que, una vez abandonada la compañía de los monos superiores, los grupos humanos establecieron unas necesidades otras que las biológicas? la visión funcionalista no puede cumplir su programa más que si se otorga un criterio de la realidad de las necesidades de una sociedad, ¿de dónde lo sacará? se conocen las necesidades de un ser viviente, del. organismo biológico, y las funciones que les corresponden, pero es que el organismo biológico no es más que la totalidad de las funciones que cumple y que le hacen vivir. un perro come para vivir, pero puede decirse con la misma razón que vive para comer vivir, para él y para la especie perro, no es otra cosa que comer, respirar, reproducirse, etc. pero esto no significa nada para un ser humano, ni para una sociedad. una sociedad no puede existir más que si una serie de funciones se cumplen constantemente producción, parto y educación, gestión de la colectividad, regulamiento de los litigios, etc., pero no se reduce a esto, ni sus maneras de hacer frente a sus problemas le son dictadas de una vez por todas por su naturaleza, la sociedad inventa y define para sí tanto nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades. volveremos largamente sobre este problema. a. los derrumbamientos históricos internos de sociedades dadas, roma, bifancio, etc. proporcionan contraejemplos de la visión funcionalista. en otro contexto, véase los casos de los serente y de los bororo descritos por Claude Levi-Strauss, antropología estructural y no funcionalidad de los clanes. traducción española antropología estructural, tecnos, barcelona, 1980. 3. Malinowski dice la función significa siempre la satisfacción de una necesidad, de Funcional Theorie in Ascentific Theorie of Culture, p. 159, Chapellil, nc, 1941 pero lo que debe proporcionar el punto de partida de nuestra investigación, es la manera de ser bajo la cual se da la institución a saber, lo simbólico. la institución y lo, simbólico lo de lo que se presenta a nosotros, en el mundo local histórico, está indisolublemente tejido a lo simbólico. no es que se agote en ello. los actos reales, individuales o colectivos el trabajo, el consumo, la cucra, el amor, el parto, los innumerables productos materiales sin los cuales ninguna sociedad podría vivir un instante, no son siempre ni directando más de símbolos. pero unos y otros son imposibles fuera de una red simbólica. nos encontramos primero, está claro, con lo simbólico en el lenguaje. pero lo encontramos igualmente, en otro grado y de otra manera, en las instituciones. las instituciones no se reducen a la simbólico, pero no pueden existir más que en lo simbólico, son imposibles fuera de un simbólico en segundo grado y constituyen. cada una su red simbólica. una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder instituido, una religión, existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados. consisten en ligar a símbolos a significantes unas significados representaciones, órdenes, combinaciones o incitaciones a hacer o a no hacer, unas consecuencias unas significaciones, en el sentido lato del término y en hacerlos valer como tales, es decir hacer este vínculo más o menos forzado para la sociedad o el grupo considerado. un título de propiedad, una escritura de venta, es un símbolo del derecho, sociamente sancionado, del propietario a proceder a un número indefinido de operaciones sobre el objeto de su propiedad. una cartilla es el sim. significante y significado están tomados aquí y a continuación latísimos en su. bolo del derecho del asalariado a exigir una cantidad dada de billetes que son el símbolo del derecho de su poseedor a entregarse a una variedad de actos de compra, cada uno de los cuales será a su vez simbólico. el mismo trabajo que está en el origen de esta cartilla, aunque eminentemente real para su sujeto y en sus resultados, es, claro está, constantemente recorrido por unas operaciones simbólicas en el pensamiento del que trabaja, en las instrucciones que recibe, etc. y se convierte en símbolo el mismo cuando, reducido primero a horas y minutos afectados por tales coeficientes, entra en la elaboración contable de la cartilla o de la cuenta de resultados de explotación de la empresa, también cuando, en caso de litigio, viene a rellenar unas casillas en las premisas y las conclusiones del silogismo jurídico que zanijará el caso. las decisiones de los planificadores de la economía son simbólicas sin y con ironía. los fallos del tribunal son simbólicos y sus consecuencias lo son casi íntegramente hasta el gesto del verdugo que, real por excelencia, también es inmediatamente simbólico a otro nivel. toda visión funcionalista conoce y debe reconocer el papel del simbolismo en la vida social. pero tan solo pocas veces reconoce su importancia y tiende entonces a limitarla. o bien el simbolismo es visto como simple revestimiento neutro, como instrumento perfectamente adecuado a la expresión de un contenido preexistente, de la verdadera substancia de las relaciones sociales, que no les añade ni les recorta nada. o bien la. existencia de una lógica propia del simbolismo es reconocida, pero esta lógica es vista exclusivamente como la inserción de lo simbólico en un orden racional, que impone sus consecuencias, se las haya querido o no. 4. en un estado moderno, el derecho no solo debe corresponder a la situación económica general y ser su expresión, sino que, además, debe ser la expresión sistemática de que no se inflinge un desmentido por sus propias contradicciones internas. y, para tener éxito en ello, refleja cada vez menos fielmente las realidades económicas, Frey Angels, carta a Conrad Smith del 27 de octubre de 1890. reproducido en KM y F, Estudios Filosóficos, OP, CIT, P. 158. Finalmente, en esta visión, la forma está siempre al dosigno de exclamación abierta fondo, y el fondo es real racional. pero en realidad, y esto arruina las pretensiones interpretativas del funcionalismo. sea la religión la institución más importante en lo un sociedades históricas. comporta siempre, no discutiremos aquí los gastos límites un ritual. consideremos la religión mosaica. la definición de su ritual del culto en el sentido más amplio comporta una proliferación de detalles sin fin, este ritual, fijado con muchos más detalles y mayor precisión que la ley propiamente dichas, se desprende directamente de mandamientos divinos y, por eso naturalmente, todos sus detalles se sitúan sobre el mismo plano. ¿Qué determina la especificidad de estos detalles? ¿Por qué se sitúan todos sobre el mismo plano? U primera pregunta no recibe sino una serie de respuestas parciales. los detalles son en parte determinados por referencia a la realidad al contenido en un templo cerrado hacen falta candelabros, calmadera o metal es el más precioso en la cultura considerada, y, por lo tanto, digno de ser utilizado pero ya en este caso el símbolo, y toda su problemática de la metáfora directa o por oposición, aparece en ningún ningún diamante es lo bastante precioso para la teara del papa, pero Cristo lavó a él mismo los pies de los apóstoles. los detalles tienen una referencia, no funcional, sino simbólica, al contenido sea de la realidad, sea de lo imaginario religioso el candelabro tiene siete brazos. los detalles pueden finalmente ser determinados por las implicaciones o consecuencias lógico-racionales de las precedentes consideraciones. 5. en el éxodo, la ley es formulada en 4 capítulos 20 a 23, pero el ritual y las directivas que se refieren a la construcción de la morada ocupan 11 25 a 30 y 36 a 40. las combinaciones que se refieren al ritual aparecen, por otra parte, todo el tiempo, comparece Levítico, 1 a 7, números, 4, 7 8, 10, 19, 28 29, etc. la construcción de la morada es también descrita con gran lujo de detalles en distintas ocasiones en los libros históricos. pero estas consideraciones no permiten interpretar de manera satisfactoria e íntegra un ritual cualquiera. primero, dejan siempre residuos, en la cuádruple red cruzada de lo funcional, de lo simbólico y de sus consecuencias, los agujeros son más numerosos que los puntos recubiertos después, postulan que la relación simbólica es evidente por sí misma, mientras que plantea problemas inmensos para comenzar, el hecho de que la elección de un símbolo jamás es ni absolutamente ineluctable, ni puramente aleatoria. un símbolo, ni se impone con una necesidad natural, ni puede privarse en su temor de toda referencia a lo real solamente en algunas ramas de la matemática podría intentarse encontrar unos símbolos totalmente convencionales aún, una convención válida durante algún tiempo deja de ser pura convención. finalmente, nada permite determinar en este asunto las fronteras de lo simbólico. unas veces, desde el punto de vista del ritual, es la materia la que es indiferente, otras veces es la forma, otras ninguna de las dos se fija la materia de tal objeto, pero no de todos, lo mismo ocurre para la forma cierto tipo de iglesia bizantina tiene forma de cruz, uno cree comprender aunque se vea obligada a preguntarse enseguida por qué todas las iglesias cristianas no lo son. pero el motivo de la cruz, que podría estar reproducido en los demás elementos y subelementos de la arquitectura y de la decoración de la iglesia, no lo es, está retomado a ciertos niveles, pero, a otros, se encuentran otros motivos, y también hay niveles totalmente neutros, simples elementos de sustento o de relleno. la erección de los puntos de las que el simbolismo se apropia para informar y sacralizar en segundo grado la materia de lo sagrado parece en gran parte no siempre arbitrario. la frontera pasa casi por cualquier parte, hay la denudez del templo protestante y la exuberante jungla de ciertos templos hindúes, y, de repente, uno se percata de que allí donde el simbolismo parece haberse apropiado de cada milímetro de materia, como en ciertas pagodas del Siam. es precisamente donde también se ha vaciado de contenido, donde se ha convertido por lo esencial en simple decoración. en una palabra, un ritual no es un asunto racional y esto permite responder a la segunda cuestión que planteábamos, porque todos los detalles están colocados allí, sobre el mismo plano. si un ritual fuera un asunto racional, podría reencontrarse en él esa distinción entre lo esencial y lo secundario, esa jerarquización propia de toda red nacional. pero, en un ritual, no hay manera de distinguir, según cualquier consideración de contenido, lo que cuenta mucho de lo que cuenta menos. la respuesta sobre un mismo plano, desde el punto de vista de la importancia, de todo lo que compone un ritual es precisamente el índice del carácter no racional de su contenido. decir que no puede haber grados en lo sagrado es otra manera de decir lo mismo todo aquello de lo cual se apropió lo sagrado es igualmente sagrado y esto vale también para los rituales de los neuróticos obsesivos o de las perversiones. pero a los funcionalistas, marxistas o no, no les gusta mucho la religión, a la que tratan siempre como si fuese, desde el punto de vista sociológico, una pseudo superestructura, un epifenómeno de los epifenómenos. sea, pues, una institución seria como el derecho, directamente ligada a la substancia de toda sociedad, que es, se nos dice, la economía, y que no se ocupa de fantasmas, de candelabros y de beaterías, sino de esas relaciones sociales reales y sólidas que se expresan en la propiedad, las transacciones y los contratos. en el derecho, se debería poder mostrar que el simbolismo está al servicio del contenido y no lo deroga más que en la medida en que la racionalidad le fuerza a ello. dejemos también de lado esas primitivas extravagancias con las que nos redoblan en los oídos y en las que, por lo demás, sería muy penoso distinguir las reglas propias 6. esto es una consecuencia de esa ley fundamental según la cual todo simbolismo es de acrítico o actúa por diferencia un signo no puede emerger como signo sino sobre el fondo de algo que no es signo, o que es signo de otra cosa. pero esto no permite determinar concretamente por donde debe pasar cada vez la frontera. mente jurídicas de las otras. tomemos una buena y bella sociedad histórica y reflexionemos sobre ella. se dirá así que en tal etapa de la evolución de una sociedad histórica. aparece necesariamente la institución de la propiedad privada, pues ésta corresponde al modo fundamental de producción. una vez establecida la propiedad privada, una serie de reglas deben ser fijadas los derechos del propietario deberán ser definidos y sancionadas las violaciones de estos, los casos límites decididos un árbol crece en la frontera entre dos campos, a quien pertenecen los frutos. en la medida en que la sociedad dada se desarrolla económicamente, que los intercambios se multiplican, la transmisión libre de la propiedad que al comienzo no es de ningún modo evidente y no está forzosamente reconocida, especialmente para los bienes inmuebles debe ser reglamentada, la transacción que la efectúa debe ser formalizada, adquirir una posibilidad de verificación que minimice los litigios posibles. así, en esta institución, que sigue siendo un eterno monumento de racionalidad, economía y funcionalidad, equivalente institucional de la geometría euclidiana, o sea del derecho romano, se elaborará, durante los diez siglos que van de la Lex Duo de Cintabularuma la codificación de Justiniano, esa verdadera selva, aunque bien ordenada y tallada, de reglas que sirven a la propiedad, las transacciones y los contratos. y, tomando este derecho en su forma final, podrá mostrarse para cada párrafo del corpus que la regla que lleva o bien sirve al funcionamiento de la economía, o bien es apropiada por otras reglas que lo hacen. podrá mostrarse esto pero no se habrá mostrado nada en lo que se refiere a nuestro problema. ya que no solamente en el momento en el que el derecho romano lo consigue, las razones de ser de esa funcionalidad elaborada se retiran, pues la vida económica sufrió una creciente regresión desde el siglo III de nuestra era, de tal suerte que, para lo que concierne el derecho patrimonial, la codificación de Justiniano aparece como un monumento inútil y en gran parte redundante en lo que se refiere a la situación real de su época. no solamente este derecho, elaborado en la Roma de los cónsules y de los cesares, volverá a encontrar su funcionalidad. en muchos países europeos a partir del Renacimiento, y quedará el Gemensrecht de la Alemania capitalista hasta 1900 lo cual se explica, hasta cierto punto, por su extrema racionalidad y, por tanto, por su universalidad. pero, sobre todo, poniendo el acento sobre la funcionalidad del derecho romano, se escamotearía la característica dominante de su evolución durante diez siglos, lo cual hace de él un ejemplo fascinante del tipo de relaciones entre la institución y la realidad social subyacente esta evolución fue un largo esfuerzo para llegar precisamente a esta funcionalidad, a partir de un estado que estaba lejos de poseerla. al comienzo, el derecho romano era un borroso conjunto de reglas rígidas, en el que la forma aplasta al fondo en un grado que supera con núcleo lo que podrían justificar las exigencias de todo derecho como sistema formal. para no citar más que un ejemplo, por lo demás central, lo que es el núcleo funcional de toda transacción, la voluntad y la intención de las partes contratantes, juega durante mucho tiempo un papel menor respecto a la ley, lo que domina, es el ritual de la transacción, el hecho de que tales palabras hayan sido pronunciadas, tales gestos realizados. tan solo gradualmente se admitirá que el ritual no puede tener efectos legales sino en la medida en que la verdadera voluntad de las partes apuntaba a ellos. pero el corolario simétrico de esta proposición, a saber que la voluntad de las partes puede constituir unas obligaciones independientemente de la forma que toma su expresión, el principio que es el fundamento de ella derecho de obligaciones moderno y que expresa realmente su carácter funcional pacta su.nt ser banda, jamás 7. esta excesiva y redundante funcionalidad es, de hecho, una disfuncionalidad, y los emperadores bizantinos estarán obligados en varias ocasiones a reducir la embarazosa codificación de Justiniano, resumiéndola. 8. la palabra ritual se impone aquí, pues el tegumento religioso de las transacciones es al comienzo incontestable. será reconocido. la elección del derecho romano, considerada en su evolución histórica real, no es la funcionalidad del derecho, sino la relativa independencia del formalismo o del simbolismo con respecto a la funcionalidad, al comienzo, y a la conquista lenta, y jamás integra, del simbolismo por la funcionalidad, después. la idea de que el simbolismo es perfectamente neutro, o bien lo cual viene a ser lo mismo totalmente adecuado al funcionamiento de los procesos reales, es inaceptable y, a decir verdad, no tiene sentido. el simbolismo no puede ser ni neutro, ni totalmente adecuado, primero porque no puede tomar sus signos en cualquier lugar, ni un signo. cualquiera. esto es evidente para el individuo que se encuentra siempre ante él con un lenguaje ya constituido y que, si carga con un sentido privado tal palabra, tal expresión, no lo hace en una libertad ilimitada, sino que debe apropiarse de algo que ya se encuentra ahí. pero esto es igualmente cierto para la sociedad, aunque de una manera diferente. la sociedad constituye cada vez su orden simbólico, en un sentido totalmente otro del que el individuo puede hacer. pero esta constitución no es libre. debe también tomar su materia en lo que ya se encuentra ahí. esto es ante todo la naturaleza y, como la naturaleza no es un caos, como los objetos están ligados unas a los otros, esto implica consecuencias. para una sociedad que conoce la existencia del león, 9. ex nudo pacto intercibes romanos action non nas fitur. acerca de las artimañas gracias a las cuales lograron los pretores adormecer considerablemente esta regla, pero sin jamás atreverse a apartarla completamente, puede verse cualquier historia del derecho romano, por ejemplo r. von Mayr, emischeret gestite, vol. i, 2, i, p. 81-82, p. 129, etc., goschemberlach, leipzig, 1913. traducción española historia del derecho romano, 2 vol, labor, barcelona. 10. hay una eficacia del significante que escapa a toda explicación psicogenética, pues el sujeto no introduce este orden significante, simbólico, sino que se encuentra con él, yax lacan, seminaire 1956-1957 n, resumen de j. b. pontalis en bulletin de sitologie, vol. x, p. 428, n. 7, abril de 1957. este animal significa fuerza. la melena suma a la vez para ella una importancia simbólica que jamás ha tenido probablemente entre los esquimales. pero esto es también la historia. todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de los edificios simbólicos precedentes, y utiliza sus materiales incluso si no es más que para rellenar los fundamentos de los nuevos templos, como lo hicieron los atenienses después de las guerras médicas. por sus conexiones naturales e históricas virtualmente ilimitadas, el significante supera siempre la vinculación rígida a un significado preciso y puede conducir a unos vínculos totalmente inesperados. la constitución del simbolismo en la vida social e histórica real no tiene relación alguna con las definiciones cerradas y transparentes de los símbolos a lo largo de una obra matemática que, por otra parte, jamás puede cerrarse sobre sí misma. un hermoso ejemplo, que concierne a la vez el simbolismo del lenguaje y el de la institución, es el de la soviet de los comisarios del pueblo. Trotsky relata en su autobiografía que, cuando los bolcheviques se apoderaron del poder y formaron un gobierno, fue necesario encontrarle un nombre. la designación ministros y aconseja de ministros no le gustaba nada a Lenin, porque le recordaba a los ministros burgueses y su papel. Trotsky propuso los términos comisarios del pueblo y, para el gobierno en conjunto, a soviet de los comisarios del pueblo. Lenin quedó encantado y encontraba la expresión terriblemente revolucionaria, y se adaptó este nombre. se creaba un nuevo lenguaje y, según se creía, unas nuevas instituciones. pero, ¿hasta qué punto todo esto era nuevo? el nombre era nuevo, y había, en tendencia al menos, un nuevo contenido social a expresar los soviets estaban ahí, de acuerdo que en su mayoría, los bolcheviques habían tomado el poder, que por el momento no era, él también, más que un nombre. pero, en el nivel intermedio que iba a revelarse decisivo, el de la institución en su naturaleza simbólica en segundo grado, la encarnación del poder en un colegia cerrada. inamovible, cumbre de un aparato administrativo distinto del de los administrados a este nivel no se iba de hecho más allá de los ministros, el poder se apoderaba de la fórmula ya creada por los reyes de Europa Occidental desde el final de la Edad Media. Lenin, a quien los acontecimientos habían obligado a interrumpir la redacción del Estado y la revolución en el que demostraba la inutilidad y la nocividad de un gobierno y de una administración separados de las masas organizadas, cuando se encontró ante el vacío creado por la revolución, y, a pesar de la presencia de nuevas instituciones los so.iets, no supo hacer otra cosa que recurrir a la forma institucional que ya estaba ahí, en la historia. no quería el nombre de Consejo de Ministros, pero es en efecto un Consejo de Ministros lo que quería y lo tuvo, al fin. naturalmente, esto vale también para los demás dirigentes bolcheviques y para el grueso de los miembros del partido. la revolución creaba un nuevo lenguaje, y tenía cosas nuevas que decir, pero los dirigentes querían decir con palabras nuevas cosas antiguas. pero estos símbolos, estos significantes, ya cuando se trata del lenguaje, e infinitamente más si. se trata de las instituciones, no están totalmente sometidos al contenido que se supone que vehiculan, también por otra razón. pertenecen de hecho a estructuras ideales que les son propias, que insertan en unas relaciones casi racionales. la sociedad se encuentra constantemente con el hecho de que algún sistema simbólico debe ser manejado con coherencia, que lo sea o que no lo sea, el caso es que surge una serie de consecuencias que se. imponen, hayan sido sabidas, o queridas o no como tales. a menudo se deja entrever que se cree que esta lógica simbólica, y el orden racional que le corresponde en parte, no plantean problemas para la teoría 11. casi racionales racionales en gran parte, pero, al igual que en los usos sociales y no científicos del simbolismo, el desplazamiento y la condensación, como decía Freud la metáfora y la metonimia, como dice Lacan, están constantemente presentes, no puede identificarse pura y simplemente la lógica del simbolismo social a una lógica pura, ni siquiera a la lógica del discurso lúcido. de la historia. de hecho, los plantean inmensos. un funcionalista puede considerar como evidente que, cuando una sociedad se otorga a sí misma una institución, se da al mismo tiempo como poseibles todas las relaciones simbólicas irracionales que esta institución conlleva o engendra o que, en todo caso, no podría haber contradicción o incoherencia entre los fines funcionales de la institución y los efectos de su funcionamiento real y que cada vez que se plantea una regla, queda garantizada la coherencia de cada una de sus innumerables consecuencias con el conjunto de las demás reglas ya existentes y con los fines consciente u objetivamente perseguidos. basta enunciar claramente este postulado para constatar su absurdo, significa que el espíritu absoluto preside el nacimiento o la modificación de cada institución que aparece en la historia al que se lo imagine presente en la cabeza de aquellos que crean la institución, o escondido en la fuerza de las cosas, no cambia mucho la cuestión 12. el ideal de la interpretación económico-funcional consiste en que las reglas instituidas deban aparecer, ya sea como funcionales, ya sea como real y lógicamente implicadas por las reglas funcionales. pero esta implicación real o lógica no viene dada de una vez por todas, y no es automáticamente homogénea a la lógica simbólica del sistema. el ejemplo del derecho romano está ahí para mostrar que una sociedad llevada por predilección a la lógica jurídica, como lo mostró el acontecimiento tardó 10 siglos para 12. hay que tener evidentemente un espíritu ingenuo como el de Einstein, para escribir es un verdadero milagro que podamos cumplir, sin encontrar mayores dificultades, este trabajo al de recubrir una superficie plana de mármol con una red de rectas que forman cuadrados iguales, como en las coordenadas cartesianas, haciendo esto ya no tengo la posibilidad de ajustar los cuadriláteros para que sus diagonales sean iguales. si lo son por sí mismas, es un favor especial que me concede la superficie de mármol y las reglillas, favor que no puede provocarme otra cosa que una complacida sorpresa, relativity, p. 85, Methuen, Londres, 1960. las diferentes tendencias deterministas, en las ciencias sociales, superaron desde hace mucho tiempo estas sorpresas infantiles. desvelar estas implicaciones y someterles aproximadamente el simbolismo del sistema. la conquista de la lógica simbólica de las instituciones, y su racionalización progresiva, son ellas mismas procesos históricos y relativamente recientes. en el intervalo, tanto la comprensión por la sociedad de la lógica de sus instituciones como su no comprensión son factores que pesan mucho sobre su evolución sin hablar de sus consecuencias sobre la acción de los hombres, grupos, clases, etc., el 50%, por decirlo así, de la gravedad de la depresión que empezó en 1929 se debió a las reacciones absurdas de los grupos dirigentes. la misma evolución de esta comprensión no se presta a una interpretación funcional. la existencia, y la audiencia, de M. Rueff en 1965 desafía cualquier explicación funcional e incluso racional. 13. es un problema inmenso en sí el de saber hasta qué punto y por qué los hombres actúan siempre racionalmente frente a la situación real e institucional. B. S. Max Weber, Nierdschacht Cultura Económico, México, 1884. pero incluso la distinción, que establece Weber entre el desarrollo efectivo de una acción y su desarrollo ideal típico en la hipótesis, de un comportamiento perfectamente racional, debe precisarse esta la distancia entre el. desarrollo efectivo de una acción y la racionalidad positiva en el sentido en el que se habla de derecho positivo de la sociedad considerada en el momento considerado, es decir el grado de comprensión al que llegó esta sociedad en lo que concierne a la lógica de su propio funcionamiento, y está la distancia entre esta racionalidad positiva y una racionalidad sin más que concierne a este mismo sistema institucional. la técnica keynesiana de utilización del presupuesto para la regulación del equilibrio económico era tan válida en 1860 como en 1960. pero no tiene mucho sentido imputar a los dirigentes capitalistas de antes de 19,30 un comportamiento irracional cuando, frente a una depresión, actuaban en contrasentido de lo que la situación hubiese exigido, actuaban, por regla general, conforme a lo que era la racionalidad positiva de su sociedad. la evolución de esta racionalidad positiva provoca un problema complejo que no podemos abordar aquí, recordemos solamente que es imposible reducirla a un simple progreso científico, en la medida en que los intereses y las situaciones de clase, pero también unos prejuicios y unas ilusiones gratuitos que corresponden a lo imaginario representan aquí un problema considerado ahora por sí mismo, lo racional de las instituciones, no sabido y no querido como tal, puede ayudar a lo funcional, puede también serle adverso. si es violenta y directamente adverso, la institución se derrumbaría enseguida el papel moneda de la O. pero puede serlo de manera insinuante, lenta, acumulativa y entonces el conflicto no aparece sino más tarde. las crisis de superproducción normales del capitalismo clásico pertenecen esencialmente a este caso. pero el caso más impresionante y más significativo es aquel en el que la racionalidad del sistema institucional es, por decirlo así, indiferente en cuanto a su funcionalidad, lo cual no le impide tener consecuencias reales. hay, es cierto, reglas institucionales positivas que no contradicen a las demás, pero que tampoco se desprenden de ellas y que se plantean sin que pueda decirse por qué lo han sido de preferencia sobre otras igualmente compatibles con el sistema ahí. pero hay sobre todo una multitud de consesencial. prueba de ello es que aún hoy en día, treinta años después de la formulación y la difusión de las ideas keynesianas, fracciones sustanciales, y a veces. mayoritarias, de los grupos dominantes defienden encarnizadamente unas concepciones caducas como el estricto equilibrio presupuestario, o la vuelta al patrón oro cuya aplicación uniría tarde o temprano al sistema en crisis. 14. no traducen, como lo pensaba Marx, unas contradicciones internas insuperables véase para la crítica de esa concepción, en el n. 31 de socialisme ou barbarie, le movement revolutionaires ou le capitalisme moderne, pp. 70 a 81, si no he leído de que, durante mucho tiempo, la clase capitalista era rebasada por la lógica de sus propias instituciones económicas. véase la nota precedente. 15. un ejemplo evidente es el de las penas lijadas por las leyes penales. si se puede, hasta cierto punto, interpretar la escala de gravedad de los delitos y de los crímenes establecida por cada sociedad, es evidente que la escala de las penas correspondientes comporta, sea ya precisa ou imprecisamente, un elemento arbitrario no racionalizable al menos desde que se abandonó la ley del talión. que la ley prevea tal pena para tal robo calificado o para el proxenetismo, no es ni lógico ni absurdo es arbitrario. véase también más abajo la discusión de la ley mosaica. secuencias lógicas de las reglas planteadas que no fueron explicitadas al comienzo y que no por ello desempeñan un menor papel real en la vida social. contribuyen, pues, a formar a esta de una manera que no exigía la funcionalidad de las relaciones sociales, y que tampoco la contrarresta, pero que puede tirar de la sociedad hacia una de las múltiples direcciones que la funcionalidad dejaba indeterminadas, o crear unos efectos que actúan a su vez sobre esta la bolsa de los valores representa, en relación al capitalismo industrial, esencialmente, un caso parecido. este aspecto se vincula con el siguiente importante fenómeno, que ya señalamos a propósito del ritual nada permite determinar a priori el lugar por el que pasará la frontera de lo simbólico, el punto a partir del cual el simbolismo se desborda en lo funcional. no puede fijarse ni el grado general de simbolización, variable según las culturas, ni los factores que hacen que la simbolización afecte con una intensidad particular sobre tal aspecto de la vida de la sociedad considerada. hemos intentado indicar las razones por las que la idea de que el simbolismo institucional sería una expresión neutra, o adecuada de la funcionalidad, de la substancia de las relaciones sociales subyacentes, es inaceptable. pero, a decir verdad, esta idea está desprovista de sentido. postula efectivamente tal sustancia que estaría preconstituida en relación con las instituciones, plantea que la vida social tiene algo que expresar, ya plenamente real antes de la lengua en la cual será expresado. pero es imposible captar un contenido de la vida social que sería primero y se daría una expresión en las instituciones independientemente de estas, este contenido de otro modo que como momento parcial y abstracto, separado a posterior y no puede definirse más que en 16. basta pensar, por ejemplo, en la oposición entre la extremada riqueza del simbolismo referido a la vida corriente en la mayoría de las culturas asiáticas tradicionales y su relativa frugalidad en las culturas europeas, o también, en la variabilidad de la frontera que separa al derecho y a las costumbres en las distintas sociedades históricas. una estructura, y esta comporta siempre la institución. las relaciones sociales reales de las que se trata son siempre instituidas, no porque lleven un revestimiento jurídico pueden muy bien no llevarlo en ciertos casos, sino porque fueron planteadas como maneras de hacer universales, simbolizadas y sancionadas. esto vale, está claro también, quizás incluso sobre todo, para las infraestructuras, las relaciones de producción. la relación amo esclavo, serbo señor, proletario capitalista, asalariados burocracia es ya una institución y no puede surgir como relación social sin institucionalizarse enseguida. en el marxismo, hay en este sentido una ambigüedad en relación a que el concepto de institución incluso si no se utiliza la palabra no es elucidado. tomadas en el sentido estricto, las instituciones pertenecen a la superestructura. esta visión es de por sí insostenible, como intentamos mostrarlo más arriba. además, si se aceptase, debería verse las instituciones como formas que servirían y expresarían un contenido, o una sustancia de la vida social, estructurado antes ya de estas instituciones, de otro modo esta determinación de estas por aquellas no tendría sentido alguno. esta sustancia sería la infraestructura que, como la palabra lo indica, está ya estructurada. pero, como puede estarlo, si no está instituida. si la economía, por ejemplo, determina el derecho, si las relaciones de producción determinan las formas de propiedad, significa que las relaciones de producción pueden ser captadas como articuladas, y lo están efectivamente cantes ya lógica y realmente de su expresión jurídica. pero unas relaciones de producción articuladas a escala social no la relación de robinson con viernes significa nipso facto una red a la vez real y simbólica que se sanciona a ella misma o sea una institución. las clases están ya en las relaciones de producción, sean o no 17. del mismo modo, se tiene a veces la impresión de que ciertos psicosociólogos contemporáneos olvidan que el problema de la burocracia rebasa con mucho la simple diferenciación de los papeles en el grupo elemental, incluso aunque la burocracia encuentre en ellos un corresponsal indispensable. reconocidas como tales por esta institución en segundo grado que es el derecho. es lo que se intentó mostrar en otros tiempos a propósito de la burocracia y de la propiedad nacionalizada en URSS. la relación burocracia proletariado, en la URSS, está instituida en tanto que relación de clase, productiva económica social, incluso si no está instituida expresamente como tal desde el punto de vista jurídico o más de lo que lo ha sido, por lo demás, en ningún país, la relación burguesía proletariado como tal. por consiguiente, el problema del simbolismo institucional y de su relativa autonomía en relación a las funciones de la institución aparece ya en el nivel de las relaciones de producción, aún más en el de la economía en sentido estricto, y ya a este nivel es insostenible una visión simplemente funcionalista. no hay que confundir este análisis con la crítica de ciertos neocantianos, como R. Stamler, contra el marxismo, basada en la idea de la prioridad de la forma de la vida social que sería el derecho respecto a su materia a la economía. esa crítica participa de la misma amigüedad que la visión marxista que quiere combatir. el que la misma economía no puede existir más que como institución no implica necesariamente una forma jurídica independiente. en cuanto a la relación entre la institución y la vida social que se desarrolla en ella, Río puede ser vista como una relación de forma materia en el sentido kantiano, y en todo caso como. implicando una anterioridad de una sobre otra. se trata de. momentos en una estructura, que jamás, es rígida y jamás idéntica de una sociedad a otra. tampoco puede decirse, evidentemente, que el simbolismo institucional determine el contenido de la vida social. hay aquí una relación específica, su 18. las relaciones de producción en Rusia, en la sociedad burocrática, bol. 1, op. cid. 19. véase Rudolf Stemmler, Wirtschaft und Reitmacht der Materialistischen Getschitz auf Hasung, en particular, pp. 108 a 151 y 177 a 211. traducción española Economía y Derecho según la concepción materialista de la historia, Editorial Reus, Madrid, 1929. Grüiter, 5. Ed, Berlin, 1924. véase también la severa crítica de Niax Weber, en Gessermel der Ausztze für Griesen Schachtlere. generis, que se desconoce y se deforma al querer captarla como pura causación o puro encadenamiento de sentido, como libertad absoluta o determinación completa, como racionalidad transparente o secuencia de hechos en bruto. la sociedad constituye su simbolismo pero no en total libertad. el simbolismo se agarra a lo natural, y se agarra a lo histórico a lo que ya estaba ahí, participa finalmente en lo racional. todo esto hace que emerjan unos encadenamientos de significantes, unas relaciones entre significantes y significados, unas conexiones y unas consecuencias a los que no se apuntaba, ni estaban previstos. ni libremente elegido, ni impuesto a la sociedad considerada, ni simple instrumento neutro y medio transparente, ni opacidad impenetrable y adversidad irreductible, ni amo de la sociedad, ni esclava dócil de la funcionalidad, ni medio de participación directo o completo en un orden racional, el simbolismo a la vez determina unos aspectos de la vida y de la sociedad y no solamente aquellos que se suponía que determinaba y está lleno de intersticios y de grados de libertad. pero estas características del simbolismo, si indican el problema que constituye cada vez para la sociedad la naturaleza simbólica de sus instituciones, no lo convierten en un problema insoluble, y no son suficientes para dar cuenta de la autonomización de las instituciones relativas a la sociedad. en la medida en que se encuentra en la historia una autonomización del simbolismo, esta no es un hecho último, y no se explica por si sola. hay un uso inmediato de lo simbólico, en el que el sujeto puede dejarse dominar por este, pero hay también un uso lúcido o reflexionado de. él. pero, si este jamás puede ser garantizado a priori no puede construirse un lenguaje, ni siquiera un algoritmo, en el interior del cual el error sea mecánicamente imposible, se realiza, y muestra así, la vía y la posibilidad de otra relación en la que lo simbólico ya no esté autonomizado y pueda ser llevado a la adecuación con el contenido. una cosa es decir que no se puede elegir un lenguaje en, absoluta libertad y que cada lenguaje se desborda sobre lo que hay que decir, y otra muy distinta es creer que se está fatalmente dominado por el lenguaje y que nunca puede decirse más de lo que se nos lleva a decir. jamás podemos salir del lenguaje, pero nuestra movilidad en el lenguaje no tiene límites y nos permite ponerlo todo en cuestión, incluso el lenguaje y nuestra relación con él. lo mismo ocurre con el simbolismo institucional salvo, por supuesto, que el grado de complejidad es en él incomparablemente más elevado. nada de lo que pertenece propiamente al simbolismo impone indefectiblemente la dominación de un simbolismo autonomizado de las instituciones sobre la vida social, nada, en el simbolismo institucional mismo, excluye su uso lúcido por la sociedad entendiendo aquí también que no es posible concebir unas instituciones que vedan por construcción, mecánicamente, la servidumbre de la sociedad a su simbolismo. hay, a este respecto, un movimiento histórico real, en nuestro ciclo cultural greco occidental, de conquista progresiva del simbolismo, tanto en las relaciones con el lenguaje como en las relaciones con las instituciones. incluso los gobiernos capitalistas aprendieron finalmente a utilizar algo correctamente, en ciertos aspectos, el lenguaje y el simbolismo económicos, a decir lo que quieren indicar con el crédito, la fiscalidad, etc. el contenido de lo que dicen es evidentemente otra cosa. esto no implica ciertamente que cualquier contenido sea expresable en cualquier lenguaje, el pensamiento musical de Tristan no podía ser dicho en el lenguaje del clavecín bien temperado y la demostración de un teorema matemático, incluso simple, es imposible en la lengua de todos los días. una nueva sociedad creará con toda evidencia un nuevo simbolismo institucional, y el simbolismo institucional de una sociedad autónoma tendrá poca relación con lo que hemos conocido hasta aquí. el dominio del simbolismo de las instituciones. c. véase el segundo volumen, en particular los capítulos V y VI y en preparación, también le disible et uno indisible en l'arc, n, 46, pp. 67-79, 4. trimestre de 1-971. 20. véase lo que dijimos más arriba acerca del derecho romano. no plantearía, pues, problemas esencialmente diferentes de los del dominio del lenguaje haciendo abstracción por el momento de su entorpecimiento material unas clases, unas armas, unos objetos, etc., si no hubiese otra cosa. un simbolismo es dominable, salvo en la medida en que remite, en última, instancia, a algo que no es simbólico. lo que supera el simple progreso en la racionalidad, lo que permite al simbolismo institucional no desviarse pasajeramente, aunque pudiendo volver a ser retomado como puede hacerlo también el discurso lúcido, si no autonomizarse, lo que, finalmente, le proporciona su suplemento esencial de determinación y de especificación no es muestra de lo simbólico. lo simbólico y lo imaginario las determinaciones de lo simbólico que acabamos de describir no agotan su substancia. queda un componente esencial, y, para nuestro propósito, decisivo es el componente imaginario de todo símbolo y de todo simbolismo, a cualquier nivel que se sitúen. recordemos el sentido corriente del término imaginario, que por el momento nos bastará hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo inventado ya se trate de un invento absoluto una historia imaginada de cabo a rabo, o de embelizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones que las suyas anormales o canónicas no es lo que imaginas, dice la mujer al hombre que le recrimina una sonrisa que ella intercambia con otro hombre. en los dos casos, se da por supuesto que lo imaginario se separa de lo real, ya sea que pretenda ponerse en su lugar una mentira o que no lo pretenda una novela. las relaciones profundas y oscuras entre lo simbólico y lo imaginario aparecen enseguida si se reflexiona en este hecho lo imaginario debe utilizar lo simbólico, no solo para expresarse, lo cual es evidente, sino para existir, para pasar de lo virtual a con acento agudo cualquier otra cosa más el delirio más elaborado, como el fantasma más secreto y más vago, están hechos de imágenes, pero estas imágenes están ahí como representante de otra cosa, tienen, pues, una función. simbólica. pero también, inversamente, el simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de ver la otra, de lo que es. sin embargo, en la medida en que lo imaginario vuelve finalmente a la facultad originaria de plantear o de darse, bajo el modo de la representación, una cosa y una relación que no son que no están dadas en la percepción o que jamás lo han sido, hablaremos de un imaginario efectivo y de lo simbólico. es finalmente la capacidad elemental e irreductible de evocar una imagen. la influencia decisiva de lo imaginario sobre lo simbólico puede ser comprendida a partir de esta consideración el simbolismo supone la capacidad de poner entre dos términos un vínculo permanente de manera que uno represente al otro. pero no es más que en las etapas muy avanzadas del pensamiento racional lúcido en las que estos tres elementos el significante, el significado y su vínculo su signo de exclamación abierta generis 21. podría intentarse distinguir, en la terminología, lo que llamamos lo imaginario último o radical, la capacidad de hacer surgir como imagen algo que no es, ni fue, de sus productos, que podría designarse como lo imaginado. pero la forma gramatical de este término puede prestarse a confusión, y preferimos hablar de imaginario efectivo. 22. el hombre es esa noche, esa nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad, riqueza de un número, infinito de representaciones, de imágenes, de las que te ninguna aflora precisamente a su espíritu o que no están siempre presentes. es la noche, la interioridad de la naturaleza lo que existe aquí el yo les o signo de exclamación abierta puro. en representaciones fantásticas, es de noche por todo lo que está alrededor, aquí surge entonces una cabeza ensangrentada, allá otra figura blanca, y desaparecen con la misma brusquedad. es esa noche la que se percibe cuando se mira un hombre a los ojos, una noche que se hace terrible, es la noche del mundo a la que entonces nos enfrentamos. el poder de sacar de esa noche las imágenes o de dejarlas que vuelvan a caer en ella eso es el hecho de ponerse a sí mismo, la conciencia interior, la acción, la escisión, Hegel, Genenser real filosofía y 180518. se mantienen como simultáneamente unidos y distintos, en una relación a la vez firme y flexible. de otro modo, la relación simbólica cuyo uso propio supone la función imaginaria y su dominio por la función racional vuelve, o mejor, se queda ya desde el comienzo allí donde surgió en el vínculo rígido la mayoría de las veces, bajo el modo de la identificación, de la participación o de la causación entre el significante y el significado, el símbolo y la cosa, es decir en lo imaginario efectivo. si dijimos que el simbolismo presupone lo imaginario radical, y se apoya en él, no significa que el, simbolismo no sea, globalmente, sino imaginario efectivo en su contenido. lo simbólico comporta, casi siempre, un componente racional real o quife representa lo real, o lo que es indispensable para pensarlo, o para actuarlo. pero este componente está inextricablemente tejido con el componente imaginario efectivo y esto le plantea tanto a la teoría, de la historia como a la política un problema esencial. está escrito en los números 15, 32-36 que, al descubrir los judíos a un hombre que trabajaba en sábado, lo cual estaba vedado por la ley, lo condujeron ante Moisés. la ley no fijaba pena alguna para la transgresión, pero el señor se manifestó a Moisés, exigiendo que el hombre fuese lapidado y lo fue. es difícil no verse afectado en este caso como, por lo demás, a menudo cuando se contempla la ley mosaica por el carácter desmesurado de la pena, por la ausencia de vínculo necesaria entre el hecho la transgresión y la consecuencia el contenido de la pena. la lapidación no es el único medio de llevar a las gentes a respetar el sábado, la institución la pena supera netamente lo que exigirle el encadenamiento natural de las causas y de los efectos, de los medios y de los fines. si la razón es, como decía Hegel, la operación conforme a un fin, ¿se mostró el señor, en este ejemplo, razonable? recordemos que el señor mismo es imaginario. detrás de la ley, que es real, una institución social efectiva, se mantiene el señor imaginario que se presenta como su fuente y sanción última. ¿la existencia imaginaria del señor, es razonable? se dirá que, en una etapa de la evolución de las sociedades humanas, la institución de un imaginario investido con más realidad que lo real Dios, más generalmente un imaginario religioso es conforme a los fines de la sociedad, se derive de las condiciones reales y cumple una función esencial. se procurará mostrar, en una perspectiva marxista o freudiana que, en este caso, no solamente no se excluyen, sino que se completan, que esta sociedad produce. necesariamente este imaginario, esta ilusión como decía Freud hablando de la religión, de la que tiene necesidad para su funcionamiento. estas interpretaciones son preciosas y verdaderas. pero encuentran su límite en estas preguntas, ¿por qué es en lo imaginario en lo que una sociedad debe buscar el complemento necesario de su orden? ¿por qué se encuentra cada vez, en el núcleo de este imaginario y a través de todas sus expresiones, algo irreductible a lo funcional, que es como una inversión inicial del mundo y de sí mismo por la sociedad con un sentido que no está dictado por los factores reales, puesto que es más bien él el que confiere a estos factores reales tal importancia y tal lugar en el universo que se constituye esta sociedad, sentido que se reconoce a la vez en el contenido y en el estilo de su vida y que no es tan tan alejado de lo que Hegel llamaba el espíritu de un pueblo. ¿por qué, de todas las tribus pastorales que erraron en el segundo milenio antes de nuestra era en el desierto entre Tebas y Babilonia, una sola eligió expedir al cielo a un padre innombrable, severo y vindicativo, hacer de él el único creador y el fundamento de la ley e introducir así el monoteísmo en la historia. ¿y por qué, de todos los pueblos que fundaron ciudades en la cuenca mediterránea, una sola decidió que hay una ley impersonal que se impone e incluso a los dioses, la estableció como consubstancial al discurso coherente y quiso fundar sobre este logos las relaciones entre los hombres, inventando, así y a la vez filosofía y democracia. ¿cómo puede ser que, tres mil años después, suframos aún las consecuencias de lo que pudieron soñar los judíos y los, griegos. ¿por qué como este imaginario, una vez planteado, implique unas consecuencias propias, que van más allá de sus motivos funcionales e incluso los contrarían, que sobreviven mucho tiempo después de las circunstancias que lo han hecho en hacer que finalmente muestran en lo imaginario un factor autonomizado de la vida social. sea la religión mosaica instituida. como toda religión, está centrada sobre un imaginario. en tanto que religión, debe instaurar unos ritos, en tanto que institución, debe rodearse de sanciones. pero ni como religión, ni como institución puede existir, si, alrededor del imaginario central, no comienza la proliferación de un imaginario segundo. Dios creó el mundo en 7 días 6 más 1, ¿por qué 7? se puede interpretar el número 7 a la manera freudiana, podríamos eventualmente también remitirnos a cualquier hecho y a cualquier costumbre productivas. siempre resulta que esta determinación terrestre quizás real, pero quizás ya imaginaria, exportada al cielo, es de ahí reimportada bajo la forma de sacralización de la semana. el séptimo día se convierte ahora en día de adoración de Dios y de descansa obligatorio. las incontables consecuencias comienzan así a desprenderse. la primera fue la lapidación de ese pobre desgraciado que recogía briznas de hierba en el desierto en día del señor. entre las más recientes, mencionemos al azar el nivel de la tasa de plus vale a 21, la curva de la frecuencia de los coitos en las sociedades cristianas que presenta unos máximos periódicos cada siete días, y el aburrimiento mortal de los domingos de semana inglesa. sea otro ejemplo, el de las ceremonias, de paso, de confirmación, de iniciación que marcan la entrada de una clase adolescente a la clase adulta, ceremonias que juegan un papel tan importante en la vida de todas las sociedades arcaicas, y de las cuales subsisten en las sociedades modernas unos restos nada desdeñables. en el contexto dado cada vez, estas ceremonias hacen aparecer un importante componente 23. hubiese sido evidentemente mucho más conforme a la lógica del capitalismo adoptar un calendario de décadas, con 36 o 37 días de descanso al año, que mantener las semanas y los 52 domingos. funcional económica y están tejidas de mil maneras con la lógica de la vida de la sociedad considerada lógica ampliamente no consciente, está claro. el acceso de una serie de individuos a la plenitud de sus derechos debe estar marcado pública y solemnemente a falta de estado civil, diría un funcionario prosaico, debe otorgarse un certificado y, para el psiquismo del adolescente, esta etapa crucial de su madurez debe ir marcada por una fiesta y una prueba. pero, alrededor de este núcleo y, cediendo a la tentación, diría como para las ostras perlferas alrededor de esta inmenso impureza, cristaliza una sedimentación de incontables reglas, actos, ritos, símbolos, en una palabra, de componentes llenos de elementos mágicos y más generalmente imaginarios, cuya justificación relativa al núcleo funcional es más y más mediata, y finalmente nula. los. adolescentes deben ayunar un determinado número de días, y no comer más que determinado tipo de alimentación, preparada por determinada categoría de mujeres, sufrir tal prueba, dormir en tal cabaña o no dormir cierto número de noches, llevar tales ornamentos y tales emblemas, etc. el etnólogo, ayudado por consideraciones marxistas, freudianas u otras, intentará en cada caso aportar una interpretación de la ceremonia en todos sus elementos. y hace bien si lo hace bien. se evidencia al acto que no puede interpretarse la ceremonia mediante la reducción directa a su aspecto funcional como tampoco puede interpretarse una neurosis diciendo que tiene que ver con la vida sexual del sujeto, la función es poco más o menos la misma en todas partes, incapaz por lo tanto de explicar la inverosímil abundancia de detalles y de complicaciones, casi siempre diferentes. la interpretación comportará una serie de reducciones indirectas a otros componentes, en los que se encontrará de nuevo un elemento funcional y otra cosa por ejemplo, la composición de la comida de los adolescentes, o la categoría de mujeres que la prepararán, estarán vinculadas a la estructura de los clanes o al patern alimentario de la tribu, que serán a su vez remitidas a unos elementos reales, pero también a unos fenómenos totémicos, a unos tabúes que afectan a tales elementos, etc. estas sucesivas reducciones se encuentran, tarde o temprano, con su límite, y esto bajo dos formas los elementos últimos son símbolos, de cuya constitución el imaginario no puede separarse ni aislarse, las sucesivas síntesis de estos elementos, las a totalidades parciales de las que están hechas la vida y la estructura de una sociedad, las figuras en las que se deja ver para sí misma los clanes, las ceremonias, los momentos de la religión, las formas de las relaciones de autoridad, etc. poseen a su vez un sentido indivisible, como si procediese de una operación originaria que la planteó de entrada y en este sentido, a partir de este momento activo como tal, se sitúa a otro nivel que el de cualquier determinación funcional. esta doble acción se revela con mayor facilidad que en cualquier otro lugar en las culturas más integradas, sea cual sea el modo de esta integración. se revela en el totemismo, en el que un símbolo elemental es al mismo tiempo principio de organización. del mundo y fundamento de la existencia de la tribu. se revela en la cultura griega, en la que la religión inseparable de la ciudad y de la organización sociopolítica recubre con sus símbolos cada elemento de la naturaleza y de las actividades humanas y confiere en el mismo acto un sentido global al universo y al lugar de los hombres en este. aparece 24. evoquemos, para mayor facilidad y brevedad, un ejemplo ciertamente más banal la diosa de la tierra, la diosa tierra, Demeter. la etimología más probable otras fueron igualmente propuestas veas el Idel Scott, Greg English Lexicon, Oxford, 1940 es Gemeter, Gaia-Meter, tierra madre. Gaia es a la vez el nombre de la tierra y de la primera diosa, que, con Urano, está en el origen de la dinastía de los dioses. la tierra es de entrada vista como diosa originaria, nada indica que haya sido jamás vista como objeto. este término, que denota la tierra, connota al mismo tiempo las propiedades o, más bien, las maneras de ser esenciales de la tierra fecunda y nutridora. es también lo que connota el significante madre. el vínculo o, más bien, la identificación de los dos significados tierra-madre, es evidente. este primer momento imaginario es indisociable del otro el de que la tierra madre es una divinidad, antropomorfa signo de exclamación abierta y con razón, puesto que es madre. incluso en la sociedad capitalista occidental, en la que, como veremos, el desencanto del mundo y la destrucción de las formas anteriores a lo imaginario han ido paradójicamente a la par con la constitución de un nuevo imaginario, centrado sobre lo seudoracional y que afecta a la vez a los elementos últimos del mundo y a su organización total. lo que decimos se refiere a lo que puede llamarse lo imaginario central de cada cultura, ya se sitúe en el nivel de los símbolos elementales o en el de un sentido global. evidentemente hay, además, lo que puede llamarse lo imaginario periférico, no menos importante en sus efectos reales, pero que no nos ocupará aquí. corresponde a una segunda o enésima elaboración imaginaria de los símbolos, a unas capas sucesivas de sedimentación. un icono es un objeto. simbólico de un imaginario pero está investido de otra significación imaginaria cuando los fieles rascan su pintura y la beben como medicamento. una bandera es un símbolo con función racional, signo de reconocimiento y de reunión, que se convierte. rápidamente en aquello por lo cual puede y debe perderse la vida y en aquello que da escalofríos a lo largo de la columna vertebral a los patriotas que miran pasar un desfile militar. la visión moderna de la institución, de su significación a lo funcional, no es sino parcialmente correcta. en la medida en que se presenta como la verdad sobre el problema de la institución, no es más que proyección. proyecta sobre el conjunto de la historia una idea tomada, no ya de la realidad efectiva de las instituciones del mundo capitalista occidental que jamás han sido y siguen sin ser, a pesar del enorme movimiento de racionalización, sino parcialmente funcionales, sino de lo que este mundo quisiera que fuesen sus instituciones. visiones aún más recientes, que no quieren ver la INS el componente imaginario del símbolo o particulares de la misma sustancia, por decirlo así, que lo imaginario global de esta cultura lo que nosotros llamamos la divinización antropomorfa de las fuerzas de la naturaleza. institución más que lo simbólico e identifican este con lo racional representan también una verdad tan solo parcial, y su generalización contiene igualmente una proyección. las visiones antiguas sobre el origen adivino de las instituciones eran, bajo sus envoltorios místicos, mucho más verdaderas. cuando Sófocles hablaba de leyes divinas, más fuertes y más duraderas que las hechas por la mano del hombre y, como por azar, se trata en el caso preciso del interdicto del incesto que violó Edipo, indicaba una fuente de la institución más allá de la conciencia lúcida de los hombres como legisladores. es esta misma verdad la que subtiende el mito de la ley dada a Moisés por Dios por un pater absconditus, por un invisible innombrable. más allá de la actividad consciente de institucionalización, las instituciones encontraron, su fuente en lo imaginario social. este imaginario debe entrecuzarse con lo simbólico, de lo contrario la sociedad no hubiese, podido reunirse, y con lo económico funcional, de lo contrario no hubiese podido sobrevivir. también puede ponerse, se pone necesariamente, a su servicio hay, es cierto, una función de lo imaginario de la institución, aunque allí todavía se constate que el efecto de lo imaginario supera a su función, no es factor último no buscamos alguno, en efecto, pero, sin él, la determinación tanto de lo simbólico como de lo funcional, la especificidad y la unidad de lo primero, la orientación y la finalidad de lo segundo permanecen incompletos y finalmente incomprensibles. la alienación y lo imaginario la institución es una red simbólica, socialmente sancionada, en la que se combinan, en proporción y veinticinco, las leyes más altas, nacidas en el éter celeste, del que solo el Olimpo es el padre, que no fueron engendradas por la naturaleza mortal de los hombres y que ningún olvido adormecerá jamás, pues en ellas yace un gran dios, que no envejece, Edipo Rey, 865-871. relación variables, un componente funcional y un componente imaginario. la alienación, es la autonomización y el predominio del momento imaginario en la institución, que implica la autonomización y el predominio de la institución relativamente a la sociedad. esta autonom-puntoización de la institución se, expresa y se encarna en la materialidad de la vida social, pero siempre supone también que la sociedad vive sus relaciones con sus instituciones a la manera de lo imaginario, dicho de otra forma, no reconocen el imaginario de las instituciones su propio producto esto lo sabía Marx. Marx sabía que el Apolo de Delfos era en la vida de los griegos un poder tan real como cualquier otro. cuando hablaba del fetichismo de la mercancía y mostraba su importancia para el funcionamiento efectivo de la economía capitalista, superaba con toda evidencia la visión simplemente económica y reconocía el papel de lo imaginario L. cuando subrayaba que el recuerdo de las generaciones pasadas pesa mucho en la conciencia de los vivos, indicaba también ese modo particular de lo imaginario que es el pasado vivido como presente, los fantasmas más poderosos que los hombres de carne y hueso, lo muerto que recoge a lo vivo, como le gustaba decir. y, cuando Lukács dice, en otro contexto, retomando a Hegel, que la conciencia mistificada de los capitalistas es la condición del funcionamiento adecuado de la economía capitalista, dicho 26. la relación social determinada que existe entre los hombres mismos, toma aquí a sus ojos la forma fantasmagórica de una relación entre objetos. tenemos que apelar a las nebulosas regiones del mundo religioso para encontrar algo análogo. allí, los productos del cerebro humano parecen animados de vida propia y constituir entidades independientes, en relación entre sí y con los hombres. sucede lo mismo, en el mundo de las mercancías, con los productos del. trabajo humano. esto es lo que llamo el fetichismo que se agarra a los productos del trabajo a partir del momento en el que figuran como mercancías, y, más abajo el valor, transforma cada producto del trabajo en un jeroglífico social, el capital, 1, p. 604 y s, op. fit. volveremos más adelante sobre las implicaciones del fetichismo de la mercancía. de otro modo que las leyes no pueden realizarse más que utilizando las ilusiones de las individuos, muestra una vez más, en un imaginario específico, una de las condiciones de la funcionalidad. pero este papel de lo imaginario era visto por Marx como un papel limitado, precisamente, como papel funcional, como eslabón no económico en la cadena económica. esto porque pensaba poder remitirlo a una deficiencia provisional un provisional que iba de la prehistoria al comunismo de la historia como economía, a la no madurez de la humanidad. estaba dispuesto a reconocer el poder de las creaciones imaginarias del hombre sobrenaturales o sociales, pero este poder no era para él más que el reflejo de su impotencia real. sería esquemática y romo decir que para Marx la alienación no era más que otro nombre de la penuria, pero es finalmente verdad que, en su concepción de la historia, tal como está formulada en las obras de madurez, a penuria es la condición necesaria y suficiente de la alienación 2. 257. este es sin duda el punto de vista de las obras de madurez el reflejo religioso del mundo real no puede desaparecer más que el día en que las condiciones de la vida cotidiana práctica del hombre trabajador presente en unas relaciones netamente racionales de los hombres entre sí y con la naturaleza. el ciclo de la vida social, es decir del proceso material de la producción, no se despoja de su velo místico y nebuloso sino en el día en que su conjunto aparece como el producto de hombres libremente asociados y que ejercen un control consciente y metódico. pero para ello es necesario que la sociedad tenga una base material, o que exista toda una serie de condiciones materiales de la vida que, a su vez, son el producto natural de una larga y penosa evolución, el capital, y, p. 614, op. cit. y también en el inédito póstumo introducción a una crítica de la economía política, redactado al mismo tiempo que la contribución a la crítica de la economía política, acabadas en 1859 toda mitología doma y, domina y conforma las fuerzas de la naturaleza ni por la imaginación ni desaparece por tanto cuando se consigue dominarlas realmente, contribución a la crítica, p. 357 de la edición francesa París, 1928. si así fuese, la mitología jamás desaparecería, ni siquiera el día en que la humanidad pudiese hacer de maestro de ballet de los varios miles de galaxias visibles en un radio de 13 mil millones de años luz. quedaría aún la irreversibilidad del tiempo, y no podemos aceptar esa concepción por las razones que expusimos en otra parte hablando brevemente, porque no se puede definir un nivel de desarrollo técnico o de abundancia económica a partir del cual la división en clases o la alienación pierdan sus razones de ser, porque una abundancia técnicamente accesible está ya hoy en día socialmente obstaculizada, porque las necesidades a partir de las cuales solamente un estado de penuria puede ser definido no tienen nada de fijo, sino que expresan un estado social histórico de. pero, sobre todo, porque des algunas otras fuslerías que domar y dominar. no se comprendería tampoco como la mitología referida a la naturaleza desapareció desde hace mucho tiempo del mundo occidental, si Júpiter fue ridiculizado por el pararrayos, y Hermes por las cajas de ahorro, porque no hemos inventado un dios cáncer, un dios ateroma, o un dios omega minus. lo que Marx decía sobre ello en la cuarta tesis sobre Feu Erbach era más sustancioso el hecho de que el fundamento profano del mundo religioso se desprende de sí mismo y se fija como imperio independiente en las nubes, no puede explicarse más que por este otro hecho, el que este fundamento profano está falto de cohesión y está en contradicción consigo mismo. es preciso, por consiguiente, que este fundamento sea comprendido de por sí tanto en su contradicción como revolucionado en la práctica. para ejemplo, después de que la familia terrestre haya sido descubierta como el misterio de la sagrada familia, es preciso que la primera sea a su vez aniquilada en la teoría y en la práctica. lo imaginario sería, pues, la solución fantasmal de las contradicciones reales. esto es verdad para cierto tipo de imaginario, pero tan solo de un tipo derivado. es insuficiente para comprender lo imaginario central de una sociedad, por las razones explicadas más adelante en el texto. que vienen a ser lo siguiente la constitución misma de estas contradicciones reales es inseparable de este imaginario central. 28. veas el emovument revolutionaires ou le capitalismie moderne en el n. 33 de socialisme ou barbarie, p. 75 y s. t. es evidente que las necesidades, en el sentido social histórico que no es el de las necesidades biológicas, son un producto del imaginario radical. el imaginario que compensa la no satisfacción de estas necesidades no es, pues, sino un imaginario segundo y derivado. lo está bien para ciertas tendencias psicoanalíticas contemporáneas, para las que lo imaginario sutura un vacío o un desgarro originarios del sujeto. pero este vacío no existe sino mediante el imaginario conoce enteramente el papel de lo. imaginario, a saber, que está en la raíz tanto de la alienación como de la creación en la historia. ya que la creación presupone, tanto como la alienación, la capacidad de darse lo que no es lo que no es dado en la percepción, o lo que no es dado en los encadenamientos simbólicos del pensamiento racional ya constituido. y no puede distinguirse el imaginario que entra en juego en la creación de lo imaginario puro y simple, diciendo que el primero se anticipa a una realidad aún no dada, sino que se verifica a continuación. ya que sería primero necesario explicar en qué podría tener lugar esta anticipación sin un imaginario y que le impediría extraviarse. después, lo esencial de la creación no es descubrimiento, sino constitución de lo nuevo el arte no descubre, constituye, y la relación de lo que constituye con lo real, relación con seguridad muy, compleja, no es en todo caso una relación de verificación. y, en el plano social, que es aquí nuestro interés central, la emergencia de nuevas instituciones y de nuevas maneras de vivir, tampoco es un descubrimiento, es una constitución activa. los atenienses no encontraron la democracia entre otras flores salvajes que crecían en el Pnix, ni los obreros parisinos desenterraron la comuna sacando los adoquines de los bulevares. tampoco descubrieron, unos y otros, estas instituciones en el cielo de las ideas, después de inspeccionar todas las formas de gobierno que se encuentran en él desde la eternidad expuestas y bien colocadas en sus vitrinas. inventaron algo, que se mostró, es cierto, viable en las circunstancias dadas, pero que también, a partir del momento en. que existió, las modificó esencialmente y que, por otra parte, veinticinco siglos o cien años después, siguió, estando presente en la historia. esta verificación no tiene nada que ver con la verificación, gracias a la circunnavegación de Magallanes, de la idea de que la tierra es redonda, y de que de entrada, ella también, se da algo que no está en río radical del sujeto. volveremos sobre ello largamente en el segundo volumen. la percepción, pero que se refiere a un real ya constituido dos apóstrofe. cuando se afirma, en el caso de la institución, que lo imaginario no juega en ella un papel sino porque hay problemas reales que los hombres no llegan a resolver, se olvida, pues, por un lado, que los hombres no llegan precisamente a resolver estos problemas reales, en la medida en que lo consiguen, sino porque son capaces de imaginario, y, por otra parte, que estos problemas reales no pueden ser problemas, no se constituyen como aquellos problemas que tal época o tal sociedad se da como tarea a resolver, más que en función de un imaginario central de la época o de la sociedad consideradas. eso no significa que estos problemas sean inventados pieza a pieza y que surjan a partir de la nada y en el vacío. pero lo que, para cada sociedad, conforma problemas en general o surge como tal a un nivel dado de especificación y de concreción es inseparable de su manera de ser en general, del sentido precisamente problemático con el que inviste al mundo y su lugar en este, sentido que como tal no es ni cierto, ni falso, ni verificable, ni falsificable con referencia a unos verdaderos problemas y a su verdadera solución, salvo en una acepción muy específica, sobre la cual volveremos. si se tratase de la historia de un individuo, ¿qué sentido tendría decir que sus formaciones imaginarias no toman importancia, no desempeñan un papel sino porque unos factores reales la represión de las pulsiones, un traumatismo había creado ya un conflicto? lo imaginario actúa sobre un terreno en el que hay represión de las pulsiones y a partir de 29. está claro, alguien podrá siempre decirnos que estas creaciones históricas no son más que el descubrimiento progresivo de los posibles contenidos en un sistema absoluto ideal y preconstituido. pero, como ese sistema absoluto de todas las formas posibles jamás puede, por definición, ser exhibido y como no está presente en la historia, la objeción es. gratuita y viene a ser finalmente una querella de palabras. a posteriori, podrá siempre predecirse de cualquier realización que también era idealmente posible. es una tautología vacía, que no enseña nada a nadie. uno o varios traumas, pero esta represión de las pulsiones está siempre ahí, y, ¿qué es lo que constituye un trauma? fuera de los casos límite, un acontecimiento no es traumático más que porque es vivido como tal por el individuo, y esta frase quiere decir aquí porque el individuo le imputa una significación dada, que no es su significación canónica, o en todo caso que no se impone ineluctablemente como tal. asimismo, en el caso, de una sociedad, la idea de que sus formaciones imaginarias se fijan en imperio independiente en las nubes, porque la sociedad considerada no llega a resolver en la realidad sus problemas, es cierta en el nivel segundo, pero no en el nivel originario. pues esto carece de sentido si no puede decirse cuál es el problema de la sociedad que hubiese sido incapaz de resolver. ahora bien, la respuesta a esta pregunta es imposible, no porque nuestras encuestas no sean lo bastante avanzadas o que nuestro saber sea relativo, es imposible porque la cuestión carece de sentido. no hay el problema de la sociedad. no hay algo que los hombres quieren profundamente, y que hasta aquí no han podido tener porque la técnica era insuficiente o incluso porque la sociedad seguía dividida en clases. los hombres fueron, individual y colectivamente, ese querer, esa necesidad, ese hacer, que se dio cada vez otro objeto y con ello otra definición de sí mismo. decir que lo imaginario no surge o no desempeña un papel sino porque el hombre es incapaz de resolver su problema real, supone que se sabe y que puede decirse cuál es este problema real, siempre y en todas partes el mismo pues, si este problema cambia, estamos obligados a preguntarnos por qué, y esto remite a la pregunta precedente. esto supone que se sabe, y que puede decirse lo que es la humanidad y lo que quiere, aquello hacia lo cual tiende, como se dice o se cree poder decir de los objetos. 30. el acontecimiento traumático es real en tanto que soy acontecimiento, e imaginario en tanto que traumatismo. a esta pregunta, los marxistas dan siempre una doble respuesta, una respuesta contradictoria de la cual ninguna dialéctica puede enmascarar la confusión y, en el límite. la mala fe la humanidad es lo que tiene hambre. la humanidad es lo que quiere la libertad no la libertad del hambre, la libertad sin más, de la que estarán muy de acuerdo en decir que no tiene, ni puede tener objeto determinado en general. la humanidad tiene hambre, es cierto. pero tiene hambre, de qué. y, cómo. aún tiene hambre, en el sentido literal, para la mitad de sus miembros, y este hambre hay que satisfacerla, es cierto. pero, solo tiene hambre de alimento? en que difiere, entonces, de las esponjas o de los corales. porque ese hambre, una vez satisfecho, deja siempre aparecer otras preguntas, otras demandas. porque la vida de las capas que, en todas las épocas, han podido satisfacer su hambre, o de las sociedades enteras que pueden hacerlo hoy, no ha llegado a ser libre o se ha vuelto vegetal. porque la saciedad, la seguridad y la copulación alivitumen las sociedades escandinavas, pero también, cada vez más, en todas las sociedades de capitalismo moderno mil millones de individuos no ha hecho surgir individuos y colectividades autónomas. ¿cuál es la necesidad que estas poblaciones no pueden satisfacer? que se diga que esta necesidad es constantemente mantenida en la insatisfacción por el progreso técnico, que hace surgir nuevos objetos, o por la existencia de capas privilegiadas que ponen ante los ojos de los demás otros modos de satisfacerla y se habrá concedido lo que queremos decir que esta necesidad no lleva en sí misma a la definición de un objeto que podría colmarlo, como la necesidad de respirar encuentra su objeto en el aire atmosférico, que nace históricamente, que ninguna necesidad definida es la necesidad de la humanidad. la humanidad tuvo y tiene hambre de alimentos, pero también tuvo hambre de vestidos y, después, de vestidos distintos a los del año pasado, tuvo hambre de coches y de televisión, tuvo hambre de poder y hambre de santidad, tuvo hambre de ascetismo y de desenfreno, tuvo hambre de mística y hambre de saber racional, tuvo hambre de calor y de fraternidad, pero también hambre de sus propios cadáveres, hambre de fiestas y hambre de tragedias, y ahora parece tener hambre de luna y de planetas. ¿es necesaria una buena dosis de cretinismo para pretender que se inventaron todas estas hambres porque no se comían y se jodía bastante? el hombre no es esa necesidad que comporta su buen objeto. complementario, una cerradura que tiene su llave que hay que volver a encontrar o fabricar. el hombre no puede existir sino de punto iniéndose cada vez como un conjunto de necesidades y de objetos correspondientes, pero supera siempre estas definiciones y, si las supera no solamente en un virtual permanente, sino en la efectividad, del movimiento histórico, es porque salen de él mismo, porque él las inventa no en lo arbitrario ciertamente, siempre está la naturaleza, el mínimo de coherencia que exige la racionalidad, y la historia precedente, porque, por lo tanto, él las hace haciendo y haciéndose, y porque ninguna definición racional, natural o histórica permite fijarlas de una vez por todas. el hombre es lo que no es lo que es, y que es lo que no es, decía a Hegel. las significaciones imaginarias sociales vimos que no pueden comprenderse las instituciones, y menos aún el conjunto de la vida social, como un sistema simplemente funcional, ser integrada de ordenaciones sometidas a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. y a toda interpretación de este tipo suscita inmediatamente el interrogante funcional en relación a qué y con qué fin pregunta que no comporta respuesta en el interior de una respuesta funcionalista. las instituciones son ciertamente funcionales en tanto que deben a ser 31, decir que una sociedad funciona es una pero grullada, pero decir que todo en una sociedad funciona es absurdo, Claude Lerby Strauss, Antropología estructurales, p. 17 de la edición francesa, París, 1958. gurar necesariamente la supervivencia de la sociedad considerada 11. pero ya lo que llamamos supervivencia tiene un contenido completamente diferente según la sociedad que se considere, y, más allá de este aspecto, las instituciones son funcionales en relación a unos fines que no se desprenden ni de la funcionalidad, ni de su contrario. una sociedad teocrática, una sociedad dispuesta esencialmente para permitir a una capa de señores guerrear interminablemente, o, finalmente, una sociedad como la del capitalismo moderno que crea con un flujo continuo nuevas necesidades y se agota al satisfacerlas, no pueden ser ni descritas, ni comprendidas en su funcionalidad misma sino en relación a puntos de vista, orientaciones, cadenas de significaciones que no solamente escapan a la funcionalidad, sino a las que la funcionalidad se. encuentra en buena parte sometida. tampoco puede comprenderse las instituciones simplemente como una red simbólica. las institut 32. incluso esto, por lo demás, no es así sin problemas hemos recordado ya la existencia de instituciones disfuncionales, especialmente en las sociedades modernas, o bien la ausencia de instituciones necesarias para ciertas funciones. 33. como parece querer hacerlo cada vez mas Claude Lévi-Strauss. vea si especialmente le totemisme au Houdoui, Paris, 1962, traducción española el totemismo en la actualidad, Fondo Cultura Económica, México, 1965 y la discusión con Paul Ricoeur en Sprit, noviembre de 1963, especialmente p. 636 decís, que L. pensé su baje hace una elección a favor de la sintaxis y en contra de la semántica, para mi, no hay elección, el sentido resulta siempre de la combinación de elementos que no son por sí mismos significantes, el sentido es siempre reductible, detrás de todo sentido hay un sinsentido, y el contrario no es cierto, la significación siempre es fenoménica. así, en Le Cruet Lecuit, Paris, 1964, Lévi-Strauss escribe no pretendemos, pues, mostraré cómo piensan los hombres en los mitos, si no cómo se piensan los mitos en los hombres y sin que ellos lo sepan. y quizás, convenga llegar aún más lejos, haciendo abstracción de todo sujeto para considerar que, en cierto modo, los mitos se piensan entre sí. pues se trata aquí de desprender, no tanto lo que hay en los mitos, como el sistema de los axiomas y de los postulados que definen el mejor código posible, capaz de dar una significación común a unas elaboraciones inconscientes, p. 20, subr. en el texto. en cuanto a estaciones forman una red simbólica, pero esta red, por definición, remite a otra cosa que al simbolismo. toda interpretación puramente simbólica de las instituciones suscita inmediatamente estas preguntas, ¿por qué este sistema de símbolos, y no otro? ¿cuáles son las significaciones vehiculadas por los símbolos, el sistema de los significados al que remite el sistema de los significantes? ¿por qué y cómo las redes simbólicas consiguen autonomizarse? y se sospecha ya que las respuestas a estas preguntas están profundamente vinculadas. a comprender, tanto como se pueda, la elección que una sociedad hace de su simbolismo exige superar las consideraciones formales, o incluso. estructurales. cuando se dice, a propósito del totemismo, que tales especies animales están investidas totémicamente, no porque sean buenas para ser comidas sino porque son buenas para ser pensadas, se desvela sin duda una verdad importante. pero esta no debe ocultar las cuestiones que vienen después, ¿por qué estas especies son mejores para ser pensadas que otras? ¿por qué tal pareja de oposiciones es elegida entre incontables, y otras ofrecidas por la naturaleza? ¿pensar por quién, cuándo y cómo? en una palabra, esta verdad no debe servir para evacuar la cuestión del contenido, para eliminar la referencia al significado. cuando una tribu pone significación, si preguntamos hasta qué último significado remiten estas significaciones que se significan una u otra, pero que deben a fin de cuentas y todas juntas remitirse a algo, la única respuesta que sugiere este libro es que los mitos significan el espíritu, que los elabora por medio del mundo del que él mismo forma parte y p. 346. como se sabe que, para Levi Strauss, el espíritu significa el cerebro y que éste pertenece decididamente al orden de las cosas, salvo que posea esa extraña propiedad de poder simbolizar las demás cosas, se llega a la conclusión de que la actividad del espíritu consiste en simbolizarse a sí mismo en tanto que algo dotado de poder simbolizador. de todos modos, lo que nos importa a Cux no son las aporías filosóficas a las que conduce esta posición, sino que deja escapar lo esencial en lo social histórico. 34. Levi Strauss, le totemismo au haurtui, op. cit, p. 128. dos clanes como homólogos a pareja halcón corneja, surge al acto la cuestión de saber por qué esta pareja fue elegida entre todas las que podrían connotar una diferencia en el parentesco. y es claro que la cuestión se plantea con infinitamente más insistencia en el caso de las sociedades históricas. b. comprender, e incluso simplemente captar, el simbolismo de una sociedad, es captar las significaciones que conlleva. estas significaciones no aparecen sino vehiculadas por unas estructuras significantes, pero esto no quiere decir que se reduzcan a ellas, ni que resulten de ellas de manera unívoca, ni finalmente que sean determinadas por ellas. cuando, a propósito del mito de Edipo, se despeja una estructura que consiste en dos parejas de oposiciones m. se indica probablemente una condición necesaria como las oposiciones fonemáticas en la. lengua para que algo sea dicho. pero, ¿qué es lo que es dicho? ¿es cualquier cosa es decir la nada? es en este caso indiferente que esta estructura, esta organización de varios pisos de significantes y de significados particulares, transmita finalmente una significación global o un sentido articulado, el interdicto y la sanción del incesto, y, por ello mismo, la constitución del mundo humano como ese orden de coexistencia en el que el prójimo no es simple objeto de mi deseo, sino que existe para sí y sostiene con un tercero unas relaciones a las cuales el acceso me está vedado? cuando, además, un análisis estructural reduce todo un conjunto de mitos arcaicos a la intención de significar, par medio de la oposición entre lo crudo y lo cocido, el paso de la naturaleza a la cultura, ¿acaso no 35? la lingüística, ciencia que trabaja por así decirlo al nivel del simbolismo, se plantea de nuevo esta pregunta. véase Roman Jacobson, ensayos de lingüística general, Seix Barral, Barcelona, 1974, Capitán 7 el aspecto fonológico y el aspecto gramatical en sus interrelaciones. aún menos puede evitarse el plantearla en los demás terrenos de la vida histórica, a los que F. de Saussure jamás habría pensado extender el principio del arbitrayo del signo. 36. véase Levi Strauss, Antropologie Structurale, Op. Cid, PP. 235-243. 37. Levi Strauss, Lecruet Lecuit, Op. Cid. Está claro que el contenido así significado posee un mentido fundamental, o sea el interrogante y la obsesión sobre los orígenes, forma y parte de la obsesión de la identidad, del ser del grupo que se lo plantea. si el análisis en cuestión es verdadero, significa esto los hombres se hacen la pregunta, ¿qué es el mundo humano? y responden mediante un mito el mundo humano es aquel que hace sufrir una transformación a los datas naturales en el que ne hacen cocer los alimentos, es finalmente una respuesta racional dada en lo imaginario por medios simbólicos. hay un sentido que jamás puede ser dado independientemente de todo signo, pero que es distinto a la oposición de los signos, y que no está forzosamente vinculado a estructura significante particular alguna, puesto que es, como decía Sannon, lo que permanece invariable cuando un mensaje es traducido de un código a otro, e incluso, podría añadirse, lo que permite definir la identidad aunque fuese parciar en el mismo código de mensajes, cuya factura es diferente. es. imposible sostener que el sentido es simplemente lo que resulta de la combinación de los signos. puede decirse igualmente que la combinación de los signos resulta del sentido, pues finalmente el mundo no está hecho más que de gentes que interpretan el discurso de los demás, para que estos existan, primero es necesario que estos hayan hablado, y hablar es ya elegir signos, dudar, rehacerse, rectificar los signos ya elegidos en función de un sentido. el musicólogo estructuralista es una persona infinitamente respetable, a condición de que no olvide que debe su existencia desde el punto de vista económico, pero también ontológico a alguien distinto a él, quien, antes que él, recorrió el camino a la inversa, a saber, al músico creador que consciente o inconscientemente, que más la planteó, e incluso eligió, estas oposiciones de signos, tachó unas notas en una partitura, enriqueció o empobreció tal acorde, confió finalmente a la madera tal frase inicialmente destinada al cobre, guiado 38, como lo hacía Levi Strauss, en Sprite, número citado. por una significación musical a expresar y que, está claro, no cesa de estar. influenciada, a lo largo de la composición, para los signos disponibles en el código utilizado, en el lenguaje musical que el compositor adoptó aunque finalmente un gran compositor modifique este mismo lenguaje y constituyan más a sus propios significantes. eso vale en la misma medida para el mitólogo o para el antropólogo estructuralista, salvo que aquí el creador es una sociedad entera, la reconstrucción de los códigos sea mucho más radical, y mucho más escondida en una palabra, la constitución de los signos en función de un sentido es algo infinitamente más complejo. considerar el sentido como simple resultado de la diferencia de los signos, es transformar las condiciones necesarias de la lectura de la historia en condiciones suficientes de su existencia. y, ciertamente, estas condiciones de lectura son ya intrínsecamente condiciones de existencia, historia, puesto que no hay historia sino del hecho de que los hombres comunican y cooperan en un medio simbólico. pero este simbolismo es el mismo creado. la historia no existe sino en y por el lenguaje todo tipo de lenguajes, pero este lenguaje, se lo da, lo constituye, lo transforma. ignorar esta vertiente de la cuestión es plantear para siempre la multiplicidad de los sistemas simbólicos y por tanto institucionales y su sucesión como hechos brutos a propósito de los cuales no había nada que decir y aún menos que hacer, es eliminar la cuestión histórica por excelencia la génesis del sentido, la producción de nuevos sistemas de significados y de significantes. y, si esto es cierto para la constitución histórica de nuevos sistemas simbólicos, lo es del mismo modo de la utilización, en cada instante, de un sistema simbólico establecido y dado. tampoco puede decirse absolutamente en este caso, que el sentido resulta de la oposición de los signos, ni la inversa, ya que esto transportaría aquí unas relaciones de causalidad, o en todo caso de correspondencia biunívoca rigurosa, que enmascararía y anularía lo que es la característica más profunda del fenómeno simbólico, a saber su relativa indeterminación. en el nivel más elemental, esta indeterminación está ya claramente indicada por el fenómeno de la sobredeterminación de los símbolos varios significados pueden ser vinculados al mismo significante al que hay que añadir el fenómeno inverso, que podría llamarse la sobresimbolización del sentido el mismo significado es llevado por varios significantes, hay, en el mismo código, mensajes equivalentes, hay, en toda lengua, rasgos redundantes, etc. las tendencias extremistas del estructuralismo resultan de que cede efectivamente a la utopía del siglo, que no es la de construir un sistema de signos sobre un solo nivel de articulación sino precisamente de punto eliminar el sentido hoy, bajo otra forma, eliminar al hombre. así es como se reduce el sentido, en la medida en que no es identificable con una combinación de signos aunque solo fuera como su resultado necesario y unívoco, a una interioridad no transportable, a un cierto sabor v doble. al parecer, no puede concebirse el sentido más que en su acepción psicológica afectiva más limitada. pero la interdición del incesto no es un sabor, es una ley, a saber una institución que lleva una significación, símbolo, mito y enunciada de regla que remita a un sentido organizador de una infinidad de actos humanos, que hace levantar en medio del campo de lo posible la muralla que separa lo lícito de lo ilícito, que crea un valor, y vuelve a disponer todo el sistema de las significaciones, dando como ejemplo a la consanguineidad un contenido que antes no poseía. la diferencia entre naturaleza y cultura tampoco es la simple diferencia de sabor entre lo crudo y lo cocido, es un mundo de significaciones. c Finalmente, es imposible eliminar la pregunta, ¿cómo y por qué el sistema simbólico de las instituciones consigue autonomizarse? ¿cómo y por qué la estructura institucional, en cuanto se plantea se convierte en un factor al que la vida efectiva de la sociedad está subordinada y como sometida? responder que está en la naturaleza del simbolismo auto 39. Levi Strauss, Lecruet Lecuit, Oc. Cid, p. 32. 40. Levi Strauss, en Sprint, número citado, pp. 637-641. nomizarse sería peor que una inocente tautología. esto sería como decir que está en la naturaleza del sujeto el alienarse en los símbolos que emplea, por tanto abolir todo discurso, todo diálogo, toda verdad, planteando que todo lo que decimos es traído por la fatalidad automática de las cadenas simbólicas. y sabemos en todo caso que la autonomización del simbolismo como tal, en la vida social, es un fenómeno segundo. cuando la religión se mantiene, frente a la sociedad, como un factor autonomizado, los símbolos religiosos no tienen independencia ni valor sino porque encarnan la significación religiosa, su brillo expresado como lo muestra el hecho de que la religión pueda investir nuevos símbolos, crear nuevos significantes, ampararse de otras regiones para sacralizarlas. no es inevitable caer en las trampas del simbolismo, por haber reconocido su importancia. el discurso no es independiente del simbolismo, y esto significa en efecto algo distinto a una simple condición externa el discurso está preso en el simbolismo. pero esto no quiere decir que le esté fatalmente sometido. y sobre todo, aquello a lo que el discurso apunta es a algo distinto al simbolismo es un sentido que puede ser percibido, pensado o imaginado, y son las modalidades de esta relación con 41. puede por supuesto sostenerse que el uso lúcido del simbolismo es posible a nivel individual para el lenguaje, por ejemplo, y no a nivel colectivo en relación a las instituciones. pero sería preciso demostrarlo, aunque esta demostración no podría con toda evidencia apoyarse en la naturaleza general del simbolismo como tal. no decimos que no haya diferencia entre los dos niveles, ni siquiera que sería simplemente de grado complejidad mayor de lo social, etc. decimos simplemente que responde a otros factores. que el simbolismo, a saber al carácter mucho más profundo y difícil de despejar de las significaciones imaginarias sociales, y de su materialización. véase más adelante. e. la crítica del estructuralismo esbozada aquí no respondía a ninguna necesidad interna para el autor, sino solamente a la necesidad de combatir una mistificación de la cual, hace 10 años, muy poca gente escapaba. podría ser fácilmente prolongada y ampliada, pero esta no es una tarea urgente en la medida en que el humo del estructuralismo se está disipando. el sentido lo que hacen de él un discurso o un delirio que puede ser gramatical, sintáctica y léxicalmente impecable. la distinción, que nos es imposible evitar, entre quien, mirando a la torre Eiffel, dices la torre.Eiffel, y quien, en las mismas circunstancias, dice mira, es la abuela, no puede encontrarse sino en la relación del significado de sus discursos con un significado canónico de los términos que utiliza y con un núcleo independiente de todo discurso y de toda simbolización. el sentido, es este núcleo independiente que llega a la expresión que, en este ejemplo, es el estado real de las cosas. plantearemos, pues, que hay significaciones relativamente independientes de los significados que las llevan y que desempeñan un papel en la elección y en la organización de estos significantes. estas significaciones pueden corresponder a lo percibido, a lo racional, o lo imaginario. las relaciones íntimas que prácticamente siempre existen entre estos tres polos no deben hacer perder de vista su especificidad. sea Dios. sean cuáles sean los puntos de apoyo que su representación tome en lo percibido, sea cual sea su eficacia racional como principio de organización del mundo para ciertas culturas, Dios no es ni una significación de real, ni una significación de racional, tampoco es símbolo de otra cosa. que es Dios, no como concepto de teólogo, ni como idea de filósofo, sino para nosotros, quienes pensamos en quienes para los que creen en Dios. no pueden evocarlo, referirse a él sino con la ayuda de símbolos, aunque solo sea por el nombre pero, para ellos, y para nosotros, quienes consideramos este fenómeno histórico constituido por Dios y por los que creen en Dios, supera infinitamente este nombre, es otra cosa. Dios no es ni el nombre de Dios, ni las imágenes que un pueblo puede darse, ni nada. similar. llevado, indicado por todos estos símbolos, es, en cada religión, lo que los convierte en símbolos religiosos una significación central, organización en sistema de significantes y significados, lo que sostiene la unidad cruzada de unos y otros, lo que permite también su extensión, su multiplicación, su modificación, y esta significación, ni de algo percibido real, ni de algo pensado racional, es una significación imaginaria. sea también ese fenómeno que Marx llama la reificación más generalmente a la deshumanización de los individuos de las clases explotadas en ciertas fases históricas un esclavo es visto como animal vocale, el obrero como tuerca de la máquina, o simple mercancía. importa poco, aquí, que esta asimilación jamás consiga realizarse del todo, que la realidad humana de los esclavos o de los obreros la ponga en cuestión, etc. ¿cuál es la naturaleza de esta significación que, recordémoslo, lejos de ser tan solo concepto o representación, es una significación operante, con graves consecuencias históricas y sociales. un esclavo no es un animal, un obrero no es una cosa, pero la reificación no es ni una falsa percepción de lo real, ni un error lógico, y tampoco se la puede convertir en un momento dialéctico en la historia totalizada del advenimiento de la verdad de la esencia humana, en la que ésta antes se negaría radicalmente, y fin de poder realizarse positivamente. la reificación es una significación imaginaria inútil subrayar que lo imaginario social, tal como lo entendemos, es más real que lo real. desde el punto de vista estrictamente simbólico, a lingüístico, aparece como un desplazamiento de sentido, como una combinación de metáfora y de metonimia. el esclavo no puede ser animal más que metafóricamente, y esta metáfora, como otra cualquiera, se apoya en metonimia, tomando la parte por el todo tanto en el animal como en el esclavo y estando la pseudo identidad de las propiedades parciales extendida sobre el todo de los objetos considerados. pero este deslizamiento de sentido que es después de todo la operación indefinidamente repetida del simbolismo, el 42. hemos comentado en otra parte la relatividad del concepto de asificación, veas el emovument revolutionaires ou le capitalisme moderno, en particular a socialisme ou barbarie, n.o 33, pp. 64-65, y también reemprender la revolución, en la. experiencia del movimiento obrero, vol. 2, op, cit. lo que pone en cuestión la reificación, y la relativiza como categoría y como realidad, es la lucha de las esclavos o de los obreros. hecho de que bajo un significante sobrevenga otro significado, es simplemente una manera de describir lo que sucedió y no da cuenta ni de la génesis, ni del modo de ser del fenómeno considerado. aquello de lo que se trata en la reificación en el caso de la esclavitud o en el caso del proletariado es la instauración de una nueva significación operante, la captación de una categoría de hombres por otra categoría como asimilable, a todos los fines prácticos, a animales o a cosas. es una creación imaginaria, de la cual ni la realidad, ni la racionalidad, ni las leyes del simbolismo pueden dar cuenta otra cosa si esa creación no puede violar las leyes de lo real, de lo racional y de lo simbólico, que no necesita para existir ser explicitada en los conceptos o las representaciones y que actúa en la práctica y a hacer de la sociedad considerada como sentido organizador del comportamiento humano y de las relaciones sociales independientemente de su existencia para la conciencia de esta sociedad. el esclavo es metaforizado como animal y el obrero como mercancía en la práctica social efectiva mucho antes que lo hicieran los juristas romanos, aristóteles o marx. lo que hace que el problema sea difícil, lo que probablemente explica por qué no ha sido visto durante mucho tiempo sino parcialmente y por qué, aún hoy en día, tanto en antropología como en psicoanálisis, se constatan las mayores dificultades para distinguir los registros y la acción de lo simbólico y de lo imaginario, no solo son los prejuicios realistas y racionalistas cuyas tendencias más extremas del estructuralismo contemporáneo representan una curiosa mezcla los que impiden admitir el papel de lo imaginario. lo cierto es que, en el caso de lo imaginario, el significado al que remite el significante es casi imposible de captar como tal y, por definición, su modo de ser es un modo de no ser. en el registro de lo percibido real exterior o interior, la existencia físicamente distinta del significante y del significado es inmediata nadie confundirá la palabra árbol con un árbol real, la palabra cólera o tristeza con los afectos correspondientes. en el registro de lo racional, la distinción no es menos clara sabemos que la palabra el término que. designa un concepto es una cosa y el concepto mismo, otra. pero, en el caso de lo imaginario, las cosas son menos simples. también podemos distinguir aquí sin duda, en un primer nivel, las palabras y lo que designan, significantes y significados centauro es una palabra que remita a un ser imaginario distinto de esta palabra, y que puede definirse con palabras con lo cual se asimila a un pseudo concepto, o representar por imágenes con lo cual se asimila a una pseudo percepción. pero ya este caso fácil y superficial el centauro imaginario no es más que una recomposición de pedazos desprendidos de seres reales no queda agotado por estas consideraciones, pues, para la cultura que vivía la realidad mitológica de los centauros, el ser de estos era totalmente distinto a la descripción merval o la representación esculpida que podía darse de él. pero, esta realidad última, como mantenerla. no se da, de cierta manera, como las cosas en sí, más que a partir de sus consecuencias, de sus resultados, de sus derivados. como captar a Dios, en tanto que significación imaginaria, de otro modo que a partir de las sombras de las afchatungen proyectadas sobre la actuación social efectiva de los pueblos pero, al mismo tiempo, como no ver que, al igual que la cosa percibida, es condición de posibilidad de una serie inagotable de estas sombras, pero que, contrariamente a la cosa percibida, jamás se da en persona. sea un sujeto que vive una escena en lo. imaginario, se entrega a un ensueño o dobla fantasmáticamente una escena vivida. la escena consiste en imágenes en el sentido más amplio del término. estas imágenes están hechas del mismo material del que pueden hacerse símbolos, ¿son símbolos? en la conciencia explícita del sujeto, no, no están ahí por otra cosa, son vividas por ellas mismas. pero aquí nos agota la cuestión. pueden representar otra 43. hay una esencia del centauro dos conjuntos definidos de posibles y de imposibles. esta esencia es representable no hay imprecisión alguna en lo que se refiere a la apariencia física genérica del centauro, cosa, un fantasma inconsciente y así es generalmente como las verá el psicoanalista. aquí, pues, la imagen es símbolo pero, ¿de qué? para saberlo, hay que penetrar en los dédalos de la elaboración simbólica de lo imaginario en el inconsciente. ¿qué hay en él? ¿extremo? algo que no está ahí para representar otra cosa, que es más bien condición operante de toda representación ulterior, pero que existe ya el irismo en el modo de la representación del fantasma fundamental del sujeto, su escena nuclear no la escena primitiva, en la que existe lo que constituye al sujeto en su singularidad su esquema organizador organizado que se imagina y que existe, no en la simbolización, sino en la presentif.icación imaginaria que ya es para el sujeto significación encarnada y operante, primera captación y constitución en tinas o la vez de un sistema relacional articulado que plantea, separayune interior y exterior, esbozo de gesto y esbozo de percepción, reparto de papeles arquetípicos e imputación originaria de papel al propio sujeto, valoración y desvaloración, fuente de la significancia simbólica ulterior, origen de las inversiones privilegiadas y específicas del sujeto, un estructurante estructurado. en el plano individual, la producción de este fantasma fundamental depende de lo que llamamos lo imaginario radical o la imaginación radical, este fantasma mismo existe a la vez en el modo de lo imaginario efectivo de lo imaginado y es primera significación y núcleo de significaciones ulteriores. es dudoso que pueda captarse directamente este fantasma fundamental, como mucho se puede reconstruir a partir de sus manifestaciones, porque aparece en efecto coma fundamento de posibilidad y de unidad de todo lo que hace la singularidad del sujeto de otro modo que como singularidad puramente combinatoria, de todo lo que en la vida del sujeto supera su realidad y su historia, condición última para que al sujeto le sobrevengan una realidad y una historia. cuando se trata de la sociedad que no se trata evidentemente de transformar en sujeto, ni propia, ni metafóricamente, volvemos a encontrar esta dificultad en un grado doble. pues tenemos del todo aquí, a partir de lo imaginario que abunda inmediatamente en la superficie de la vida social, la posibilidad de penetrar en el laberinto de la simbolización de lo imaginario, y, forzando el análisis, llegamos a unas significaciones que no están ahí para representar otra cosa, que son como las articulaciones últimas que la sociedad en cuestión impuso al mundo, a sí misma y a sus necesidades, los esquemas organizadores que son condición de representar vil punto idea de todo lo. que esta sociedad puede darse. pero, por su propia naturaleza, estos esquemas no existen ellos mismos bajo el modo de una representación sobre la que podría, a fuerza de análisis, ponerse el dedo. no puede hablarse aquí de una imagen, por vago e indefinido que sea el sentido dado a este término. Dios es, quizá, para cada uno de los fieles, una imagen que puede incluso ser una representación precisa, pero Dios, en tanto que significación social imaginaria, no es ni la suma, ni la parte común, ni la media de estas imágenes, es más bien su condición de posibilidad y la que hace que estas imágenes sean imágenes de Dios. y el núcleo imaginario del fenómeno de reificación no es imagen para nadie. las significaciones imaginarias sociales no existen, propiamente hablando, en el modo de una representación, son de otra naturaleza, para la cual es vano buscar una analogía en los otros terrenos de nuestra experiencia. comparadas a las significaciones imaginarias individuales, son infinitamente más vastas que un fantasma el esquema subyacente a lo que se designa como la imagen del mundo judía, griega u occidental se extiende hasta el infinito y no tienen un lugar de existencia preciso si es que acaso puede llamarse al inconsciente individual un lugar de existencia preciso. no pueden ser captadas más que de manera derivada y oblicua, así a como la distancia a la vez evidente e imposible de delimitar exactamente entre un primer término la vida y la organización efectiva de una sociedad y un segundo término, igualmente imposible de definir esta vida y esta organización concebidas de manera estrictamente funcional racional, como una deformación coherente del sistema de los sujetos, de los objetos y de sus relaciones, como la curvatura específica de cada espacio social, como el cemento invisible que mantiene conglomerado este inmenso batiburrillo de real, racional y simbólico que constituye toda sociedad, y como el principio que elige y forma los restos y las pedazos que serán admitidos en él. las significaciones imaginarias sociales en todo caso las que son realmente últimas no denotan nada, y con no tan poca mas o menos todo, y por esto es por lo que son tan a menudo confundidas con sus símbolos, no solo por los pueblos que las llevan, sino por los científicos que las analizan y que llegan por este hecho a considerar. que sus significantes se significan ellos mismos puesto que no remiten a nada real, a nada racional que pudiese designarse, y atribuir a estos significantes como tales, al simbolismo tomado en sí mismo, un papel y una eficacia infinitamente superiores a los que poseen ciertamente. pero, no cabría la posibilidad de una reducción de este imaginario social al imaginario individual lo cual proporcionaría, a la vez, un contenido denotable a estos significantes? no podría decirse que Dios, por ejemplo, deriva de los inconscientes individuales y que significa muy precisamente un momento fantasmático esencial de estos inconscientes, el padre imaginario? tales reducciones como la intentada por Freud para la religión, las que también podrían intentarse para las significaciones imaginarias de nuestra propia cultura nos parece que contienen una parte importante de verdad, pero no que agotan la cuestión. es incontestable el que una significación imaginaria deba encontrar sus puntos de apoyo en el inconsciente de los individuos, pero esta condición no es suficiente, y puede incluso preguntarse legítimamente si es condición más que resultado. bajo ciertos aspectos, el individuo y su psique nos parecen, sobre todo a nosotros, hombres de hoy, que poseen una realidad eminente, de la que estaría privado lo social. pero, en otros aspectos, esta concepción es ilusoria, el individuo es una abstracción, el hecho de que el campo social histórico jamás sea comprensible como tal, si no solamente por sus efectos, no prueba que posea una mínima rea. lida, sería más bien lo contrario. el peso de un cuerpo traduce cierta propiedad de este cuerpo, pero también el campo gravitacional que lo rodea, que no es perceptible sino por efectos mixtos de este orden, y lo que pertenece propiamente al cuerpo considerado su masa en la concepción clásica no sería, de creer ciertas concepciones cosmológicas modernas, una propiedad del cuerpo, si no la expresión de la acción sobre este cuerpo de todos los demás cuerpos del universo principio de match, en pocas palabras, una propiedad de coexistencia que surge en nivel del conjunto. que en el mundo humano nos encontremos con algo que es a la vez menos y más que una substancia el. individuo, el sujeto, el parasino debe hacer disminuir a nuestros ojos la realidad del campo. concretamente. planteando, al igual que en la interpretación freudiana de la religión, la existencia de un lugar que ha de ser colmado en el inconsciente individual y aceptando su lectura de los procesos que producen la necesidad de la sublimación religiosa, no por ello es menos cierto que el individuo no puede colmar este lugar con sus propias producciones, sino tan solo utilizando significantes de los que no tiene la libre disposición. lo que el individuo puede producir, no son instituciones, son fantasmas privados. la conjunción se opera a veces, de manera incluso que pueda situarse y fecharse, entre los fundadores de religión y algunos otros individuos excepcionales, cuyo fantasma privado viene a colmar, ahí donde hace falta y en el momento oportuno, el agujero del inconsciente de los demás y posee suficiente coherencia funcional y racional para resultar viable una vez simbolizado y sancionado es decir institucionalizado. pero esta constatación no resuelve el problema en el sentido psicológico, no solo porque estos casos son los más escasos, sino porque incluso sobre ellos la irreductibilidad de lo social es perfectamente elegible. para que esta conjunción entre las tendencias de los inconscientes individuales pueda producirse, para que el discurso del profeta no quede en una alucinación personal o credo de una secta efímera, ciertas condiciones sociales favorables deben haber labrado, sobre un área indefinida, los inconscientes individuales, y haberlos preparado para esta buena nueva. hasta el profeta trabaja ni por lo instituido, incluso si lo trastoca y toma apoyo en él, todas las religiones cuya génesis conocemos o bien son transformaciones de religiones precedentes, o bien contienen un componente enorme desincretismo. solo el mito de los orígenes, formulado por Freud en Totem y Tabú, escapan parte a estas consideraciones, y esto porque es un mito, pero también en la medida en que se refiere a un estado híbrido y, a decir verdad, incoherente. lo instituido ya está ahí, incluso la horda primitiva no es un hecho de naturaleza, ni la castración de los niños varones, ni la preservación del último nacido pueden ser consideradas como relacionadas a un instinto biológico, con qué finalidad, y cómo habría este desaparecido a continuación. pero traducen ya la plena acción de lo imaginario, sin la cual, por lo demás, la sumisión de los descendientes es inconcebible, el asesinato del padre no es. acto inaugural de la sociedad, sino respuesta a la castración ni, que es esta sino al arte anticipado. al igual que la comunidad de los hermanos, en tanto que institución, sucede al poder absoluto del padre, es más revolución que instauración primera. lo que aún no está ahí, en la horda primitiva, es el hecho de que la institución, de la que todos los demás elementos están presentes, no esté simbolizada como tal. se desprende que, fuera de una postulación mítica de los orígenes, todo intento de derivación exhaustiva de las significaciones sociales a partir de la psique individual parece abocada al fracaso, ya que desconoce la imposibilidad de aislar esta psique de un continuo social que no puede existir si no está siempre ya instituido, y, para que se dé una significación social imaginaria, son necesarios unos significantes colectivamente disponibles, pero sobre todo unos significados que no existen del modo en el que existen los significados individuales como percibidos, pensados o imaginados por tal sujeto. la funcionalidad toma prestado su sentido fuera de ella misma, el simbolismo se refiere necesariamente a algo que no está entre lo simbólico, y que tampoco está entre lo real racional. este elemento, que da a la funcionalidad de cada sistema institucional su orientación específica, que sobre determina la elección y las conexiones de las redes simbólicas, creación de cada época histórica, su manera singular de vivir, de ver y de hacer su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones, este estructurante originario, este significado significante central, fuente de lo que se da cada vez como sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que no importa, origen del exceso de ser de los objetos de inversión práctica, afectiva e intelectual, individuales y colectivos este elemento no es otra cosa con lo imaginario de la sociedad o de la época considerada. ninguna saciedad puede existir si no organiza la producción de su vida material y su reproducción en tanto que sociedad. pero ninguna de estas organizaciones son ni pueden ser dictadas indefectiblemente por unas leyes naturales o por consideraciones racionales. en lo que así aparece como margen de indeterminación se sitúa lo que es lo esencial desde el punto de vista de la historia para la cual lo que importa sin duda no es que. los hombres hayan cada vez comido o engendrado niños, sino, ante todo, que lo hayan hecho en infinita variedad de formas a saber que el mundo total dado a esta sociedad se ha captado de una determinada manera práctica, afectiva y mentalmente, que un sentido articulado les sea impuesto, que sean operadas unas distinciones correlativas a lo que vale y a lo que no valen todos los sentidos de la palabra valer, desde lo mas económico a lo mas especulativo, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. esta estructuración encuentra sin duda sus punto 44. valor y no valor, lícito e ilícito, son constitutivos de la historia y, en este sentido, como oposición estructurante abstracta, son dados por supuesto por toda historia. pero lo que es cada vez valor y no valor, lícito e ilícito, es histórico y debe ser interpretado, en la medida de lo posible, en su contenido. tos de apoyo en la corporalidad, en la medida en que el mundo dado a la sensorialidad es ya necesariamente un mundo articulado, en la medida también en que la corporalidad es ya necesidad, en que, por consiguiente, objeto material y objeto humano, alimento y apareamiento sexual están ya inscritos en la cavidad de esta necesidad y en que una relación con el objeto y una relación con el otro humano y, por consiguiente, una primera definición del sujeto como necesidad y relación con lo que puede colmar esta necesidad, vienen dadas ya por su existencia biológica. pero este supuesto universal, siempre y en todas partes el mismo, es absolutamente incapaz de dar cuenta tanto de las variaciones como de la evolución de las formas de vida social. papel de las significaciones imaginarias la historia es imposible e inconcebible fuera de la imaginación productiva o creador. a, de lo que hemos llamado lo imaginario radical tal como se manifiesta a la vez e indislublemente en el hacer histórico, y en la constitución, antes de toda racionalidad explícita, de un universo de significaciones. 545 el papel fundamental de la imaginación, en el sentido más radical, había sido claramente visto por la filosofía clásica alemana, por Kant, pero sobre todo por I, Fitte, para quien la productiva Inbildungskraft es un factum del espíritu humano que es, en último análisis, no fundamentable y no fundamentado y que hace ese posibles todas las síntesis de la subjetividad. esta es al menos la posición de la primera. Wissenstaftlere, en la que la imaginación productiva es aquello sobre lo cual igual está fundamentada la posibilidad de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestro ser para nosotros, es decir de nuestro ser como yo. veas especialmente R. Croner, von KNT bis Hegel, von. 1, p. 448 y s, 477 480, 484, 486, Tübingen, 1961. esta intuición esencial fue oscurecida a continuación y ya en las obras ulteriores de, Fitte sobre todo en función de un retorno hacia el, problema de la realidad general hay que me incultica y tiene el saber, que parece casi imposible de pensar en términos de imaginación. la cuestión está largamente tratada en el segundo volumen. Cruye Samen son que los filósofos idealistas llamaron verdad y que sería más justo llamar, indeterminación cual, supuesta ya por lo que hemos de almohadilla punto y ruido como autonomía, no debe ser confundida con esta, es que este hacer plantea y será algo distinto a lo que simplemente es, y es también que está habitado por significaciones que no son ni simple reflejo de lo percibido, ni simple prolongamiento, ni sublimación de las tendencias de la animalidad, ni elaboración estrictamente racional de los datos. el mundo social es cada vez constituido y articulado en función de un sistema de estas significaciones, y estas significaciones existen, una vez constituidas, al modo de lo que hemos llamado lo imaginario efectivo lo imaginado. no es sino en relación a estas significaciones como podemos comprender, tanto la elección que cada sociedad hace de su simbolismo institucional, como los fines a los que subordina la funcionalidad. presa incontestablemente de las coacciones de lo real y de lo racional, inserta siempre en una continuidad histórica, y por consiguiente codeterminada por lo que ya estaba ahí, trabajando siempre con un simbolismo ya dado y cuya manipulación no es libre, su producción no puede ser exhaustivamente reducida a uno de estos factores fe a su conjunto. no puede serlo, porque ninguno de estos factores puede desempeñar su papel y no puede responder a las preguntas a las que ellas responden. toda sociedad hasta ahora ha intentado dar respuesta a cuestiones fundamentales, quienes somos como colectividad. que somos los unos para los otros. donde y en que estamos. que queremos, que deseamos, que nos hace falta apostrofía la sociedad debe. definir su identidad, su articulación, el mundo, sus relaciones con él y con los objetos que contiene, sus necesidades y sus deseos. sin la respuesta a estas preguntas, sin estas definiciones, no hay mundo humano, ni sociedad, ni cultura pues todo se quedaría en caos indiferenciado. el papel de las significaciones imaginarias es proporcionar a estas preguntas una respuesta, respuesta que, con toda evidencia, ni la realidad ni la racionalidad pueden proporcionar salvo en un sentido específico, sobre el que volveremos. está claro, cuando hablamos de preguntas, de respuestas, de definiciones, hablamos metafóricamente. no se trata de preguntas ni de respuestas planteadas explícitamente, y las definiciones no están dadas en el lenguaje. las preguntas no están ni siquiera planteadas previamente a las respuestas. la sociedad se constituye haciendo emerger en su vida, en su actividad, una respuesta de hecho a estas preguntas. es en el hacer de cada colectividad donde aparece como sentido encarnado la respuesta a estas preguntas, es ese hacer social que no se deja comprender más que como respuesta a unas cuestiones que él mismo plantea implícitamente. cuando el marxismo cree mostrar que estas preguntas, y sus respectivas respuestas, se desprenden de esta parte de la superestructura ideológica que es la religión o la filosofía, y que en realidad no son más que el reflejo deforme y refractado de las condiciones reales y de la actividad social de los hombres, tienen parte razón en la medida en que apunta la teorización explícita, en la medida también en que esta es efectiva aunque no hay íntegramente sublimación y deformación ideológica, y en que el sentido auténtico de una sociedad ha de ser buscado en primer lugar en su vida y su actividad efectivas. pero se equivoca cuando cree que esta vida y esta actividad pueden ser captadas fuera de un sentido que conllevan, o que este sentido es evidente por sí mismo que sería, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades. vida y actividad de las sociedades son precisamente la posición, la definición de este sentido, el trabajo de los hombres tanto en el sentido más estricto como en el sentido más amplio indica por todos sus. idos, en sus objetivos, en sus fines, en sus modalidades, en sus instrumentos, una manera cada vez más específica de. captar el mundo, de definirse como necesidad, de plantearse en relación a los demás seres humanos. sin todo esto y no simplemente porque presupone la representación mental previa de los resultados, como dice Marx, no se distinguiría efectivamente de la actividad de las abejas, a la que podría añadirse una representación previa del resultado sin que nada cambiara. el hombre es un animal inconscientemente filosófico, que se planteó las cuestiones de la filosofía en los hechos mucho tiempo antes de que la filosofía existiese como reflexión explícita, y es un animal poético, que proporcionó en lo imaginario unas respuestas a esas cuestiones. he aquí algunas indicaciones preliminares sobre el papel de las significaciones sociales e imaginarias en los campos evocados más arriba. primero, el ser del grupo y de la colectividad cada una se define, y es definido por los demás, en relación a un nosotros. pero este nosotros, este grupo, esta colectividad, esta sociedad, ¿quién es? ¿qué es? ¿es ante todo un símbolo, las señas de existencia que siempre intercambió cada tribu, cada ciudad, cada pueblo. es ante todo seguro que es un nombre. pero este nombre, convencional y arbitrario, ¿es realmente tan convencional y arbitrario? este significante remite a dos significados, a los que une indisociablemente. designa la colectividad de la que se trata, pero no la designa como simple extensión, la designa al mismo tiempo como comprensión, como algo, cualidad o propiedad. somos los leopardos. somos los harás. somos los hijos del cielo. somos los descendientes de Abraham, pueblo elegido que Dios hará triunfar sobre sus enemigos. somos los helenos los de la luz. nos llamamos, o los demás nos llaman, los germanos, los francos, los teutsch, los eslavos. somos los hijos de Dios que sufrió por nosotros. si este nombre fuese símbolo con función exclusivamente racional, sería signo puro, y denotaría simplemente los que pertenecen a tal colectividad, designada a su vez por referencia a unas características exteriores desprovistas de ambigüedad a los habitantes del distrito XX de París. pero no es el caso sino para los recortes administrativos de las sociedades modernas. de otro modo, para las colectividades históricas de otros tiempos, se comprueba que el nombre no se limitó a denotarlas, sino que al mismo tiempo las connotó y esta connotación remite a. un significado que no es ni puede ser real, ni racional, sino imaginario sea cual sea el contenido específico, la naturaleza particular, de este imaginario. pero, al mismo tiempo más allá del nombre, en los tótems, en los dioses de la ciudad, en la extensión espacial y temporal de la persona del rey, se constituye, cobra peso y se materializa la institución que ubica la colectividad como existente, como sustancia definida y duradera más allá de sus moléculas perecederas, que responde a la pregunta por su ser y por su identidad refiriéndolas a unos símbolos que la unen a otra realidad. la nación de la que nos gustaría que un marxista, que no fuese Stalin, nos explicara, más allá de los accidentes de su constitución histórica, las funciones reales desde el triunfo del capitalismo industrial desempeña hoy en día este papel, cumple esta función de identificación, mediante esa referencia triplemente imaginaria a una historia común triplemente, ya que esta historia no es más que pasado, que no es tan común y que, finalmente, lo que de ella se sabe y lo que sirve de soporte a esta identificación colectivizante en la conciencia de las gentes es en gran parte mítico. este imaginario de la nación se muestra, sin embargo, más sólido que todas las realidades, como lo mostraron dos guerras mundiales y la supervivencia de los nacionalismos. los marxistas de hoy, que creen eliminar todo esto diciendo simplemente el nacionalismo es una mistificación, se mistifican evidentemente ellos mismos. que el nacionalismo sea una mistificación, que duda cabe. que una mistificación tenga unos efectos tan masiva y terriblemente reales, que se muestre mucho más fuerte que todas las fuerzas reales comprendido entre ellas el simple instinto de supervivencia que hubiesen debido empujar desde hace mucho tiempo a los proletarios a la fraternización, este es el problema. decir la prueba de que el nacionalismo era una simple mistificación, y por lo tanto algo irreal, es lo que se disolverá en el día de la revolución mundial, no es tan solo vender la piel del oso antes de haberlo matado, sino que equivale a decir vosotros, hombres que habéis vivido de 1900 a 1965 y quien sabe hasta cuando todavía, y vosotros, los millones de muertos de las dos guerras, y todos los demás que las habéis sufrido y que sois solidarios con ellos todos vosotros, inexistís, habéis siempre. inexistido para la historia verdadera, todo lo que habéis vivido, eran alucinaciones, pobres sueños de sombras, no era la historia. la historia verdadera era ese virtual invisible que será, y que, a vuestras espaldas, preparaba el fin de vuestras ilusiones. y este discurso es incoherente, porque niega la realidad de la historia en la que participa un discurso no es, sin embargo una forma de movimiento de las fuerzas productivas y porque incita por medios irreales a esos hombres irreales a hacer una revolución real. asimismo, cada sociedad define y elabora una imagen del mundo natural, del universo en el que vive, intentando cada vez hacer de ella un conjunto significante, en el cual deben ciertamente encontrar su lugar los objetos y los seres naturales que importan para la vida de la colectividad, pero también esta misma colectividad, y finalmente cierto orden del mundo. esta imagen, esta visión más o menos estructurada del conjunto de la experiencia humana disponible, utiliza cada vez las nervaduras racionales de lo dado, pero las dispone según, y las subordina a, significaciones que, como tales, no se desprenden de lo racional ni, por lo demás, de un irracional positivo, sino de lo imaginario. esto es evidente tanto para las creencias de las sociedades arcaicas como para las concepciones religiosas de las sociedades históricas, e incluso el racionalismo extremo de las sociedades modernas no escapa del todo a esta perspectiva. 46. pensamos que es en esta perspectiva en la que debe ser visto en una gran parte el material examinado especialmente por Claude Levi Strauss en el pensamiento salvaje, y que de otro modo las homologías de estructura entre naturaleza y sociedad, por ejemplo en el totemismo verdadero o pretendido, permanecen incomprensibles. imagen del mundo e imagen de sí mismo están siempre con toda evidencia vinculadas. pero su unidad viene dada a su vez por la definición que brinda cada sociedad de sus necesidades, tal como se inscribe en la actividad, el hacer social efectivo. la imagen de sí que se da a la sociedad comporta como momento esencial la elección de los objetos, actos, etc., en los que se encarna lo que para ella tiene sentido y valor. la sociedad se define como aquello cuya existencia la existencia valorada, la existencia digna de ser vivida puede ponerse en cuestión por la ausencia o la penuria de semejantes. cosas y, correlativamente, como la actividad que apunta a hacer existir estas cosas en cantidad suficiente y según las modalidades adecuadas cosas que pueden ser, en ciertos casos, perfectamente inmateriales, por ejemplo la santidad. es desde siempre sabido al menos desde Herodoto que la necesidad, ya sea alimenticia, sexual, etc., no llega a ser necesidad social más que en función de una elaboración cultural. pero nos negamos las más de las veces obstinadamente a sacar consecuencias de este hecho, que refuta, ya lo dijimos, toda interpretación funcionalista de la historia como 47. a decir verdad, esto es una tautología, puesto que no se concibe como una sociedad podría representarse a ella misma sin situarse en el mundo, y es sabido que todas las religiones insertan de un modo u otro al ser de la humanidad en un sistema del cual forman parte los dioses y el mundo. es sabido igualmente, al menos desde Genófans Gels, 16, que los hombres crean a los dioses a su propia imagen, y con ello hay que entender a la imagen de sus relaciones efectivas, impregnadas ellas mismas de imaginario, y a la imagen de la imagen que tienen de estas relaciones siendo esta última ampliamente inconsciente. los trabajos de G. Dumeil demuestran con precisión, desde hace 25 años, la homología de articulación entre universo social y universo de las divinidades en el ejemplo de las religiones indoeuropeas. es en la sociedad contemporánea donde, por primera vez, al tiempo que persiste bajo múltiples formas se pone en cuestión esta relación, porque la imagen del mundo y la imagen de la, sociedad se disocian, pero sobre todo porque tienden a deslocarse cada una por su cuenta. este es uno de los aspectos de la crisis de lo imaginario instituido en el mundo moderno, sobre la cual volveremos más adelante. interpretación última puesto que, lejos de ser última, queda suspendida en el aire a falta de poder responder a esta pregunta, que define las necesidades de una sociedad. está claro también que ninguna interpretación racionalista puede ser suficiente para dar cuenta de esta elaboración cultural. no se conoce sociedad alguna en la que la alimentación, el vestir, el hábitat, obedezcan a consideraciones puramente utilitarias, o racionales. no se conoce cultura alguna en la que no hay alimentos inferiores o, y nos extrañaría que jamás hubiese existido. una con excepción de los casos catastróficos o marginales, como los aborígenes australianos descritos en los hijos del capitán Grante, ¿cómo se hace esta elaboración?, este es un problema inmenso, y toda respuesta simple que ignorase la interacción compleja de una multitud de factores las disponibilidades naturales, las posibilidades técnicas, el estado histórico, los juegos del simbolismo, etc. sería desesperadamente inocente. pero es fácil ver que lo que constituye la necesidad humana como distinta de la necesidad animal es la investidura del objeto con un valor que supera, por ejemplo, la simple inscripción en la oposición de instintiva nutritivo no nutritivo que vale también para el animal y que establece, en el interior de lo nutritivo, la distinción entre lo comestible y lo no comestible, que crea el alimento en el sentido cultural y ordena los alimentos en una jerarquía, los clasifica en mejores y menos buenos en el sentido del valor cultural, y no de los gustos subjetivos. este muestreo cultural en lo nutritivo disponible, y la jerarquización, estructuración, etc., correspondientes, encuentran puntos de apoyo en los datos naturales, pero no se desprenden de estos. es la necesidad social la que crea la rareza como rareza social, y no 48. esos seres, degradados por la miseria, eran repugnantes, Jules Verne, los hijos del capitán Grant. Verne debió, como era su costumbre, tomar los elementos de su relato a un viajero o explorador de la época. véase también ahora Colin Turnbull, un peuple de Faubes, Stock, Paris, 1973. NCN a la inversa. no es ni la disponibilidad, ni la rareza de los caracoles y de las ranas lo que hace que, para culturas parientes, contemporáneas y próximas, sean aquí, plato de fino gastrónomo, allá vomitivo de indudable eficacia. no hay más que hacer el catálogo de todo lo que los hombres pueden comer y han comido efectivamente con muy buena salud a través de las diferentes épocas y sociedades para darnos cuenta de que lo que es comestible para el hombre supera con mucho lo que fue, para cada cultura, alimento, y que no son simplemente las disponibilidades naturales y las posibilidades técnicas las que determinaron esta elección. esto se ve aún más claramente cuando se examinan aquellas necesidades que no son la alimentación. esta elección está llevada por un sistema de significaciones imaginarias. que valoran y desvaloran, estructuran y jerarquizan un conjunto cruzado de objetos y de faltas correspondientes, y sobre el cual puede leerse, menos difícilmente que sobre cualquier otro, eso tan incierto como incontestable que es la orientación de una sociedad. paralelamente a este conjunto de objetos constituidos correlativa y consubstancialmente a las necesidades, se define una estructura o una articulación de la sociedad, como se verifica en el totemismo verdadero o pretendido cuando la función, por ejemplo de un clan, es de hacer existir para los demás su especie hipónima. en esta etapa, o mejor, va 49. como lo piensa Sartre, critique de la raison dialéctique, p. 209 y siguiente Sartre llega a escribir así, en la medida en que el cuerpo es función, la función necesidad y la necesidad praxis, puede decirse que el trabajo humano, es enteramente dialéctico pp. 173-174, subrayado en el texto. es divertido ver a Sartre criticar largamente punto la dialéctica de la naturaleza para desembocar, por el rodeo de estas identificaciones sucesivas cuerpo igual función igual necesidad igual praxis igual trabajo igual dialéctica a naturalizar el mismo la dialéctica. lo que hay que decir es que obstamos cruelmente faltos de una teoría de la praxis entre los simenópteros, y que quizá proporcionará la continuación de la critique de la raison dialéctique. riedad, la articulación social es homóloga a la distinción de los objetos, a veces de las fuerzas de la naturaleza, que la sociedad planteó como pertinente. cuando los objetos se proponen como secundarios en relación a los momentos abstractos de las actividades sociales que los producen, lo cual presupone sin duda una evolución avanzada de estas actividades como tecnológica, una extensión del tamaño de las kombu, unidades, etc., son las mismas actividades las que proporcionan el fundamento de una articulación de la sociedad, ya no en clanes, sino en castas. la aparición de la división antagónica de la sociedad en clases, en el sentido marxista del término, es, sin lugar a dudas, el hecho capital para el nacimiento y la evolución de las sociedades históricas. forzoso es reconocer que permanece envuelto en un espeso misterio. los marxistas, que creen que el marxismo da cuenta del nacimiento, de la función, de la razón de ser de las clases, no están en un nivel de compresión superior al de los cristianos que creen que la biblia da cuenta de la creación y de la razón de ser del. mundo. la pretendida explicación marxista de las clases se reduce, de hecho, a dos esquemas que son, los dos, insatisfactorios y que, tomados en conjunto, son heterogéneos. el primero consiste en cincuenta. desde el punto de vista de la generalidad, no de la cronología. en los escritos de Marx y de Engels, los dos principios de explicación coexisten y se entrecruzan. en todo caso, Engels, en el origen de la familia 1884, obra por lo demás fascinante y que hace reflexionar más que la gran mayoría de los trabajos etnológicos modernos, enfatiza francamente el incremento de productividad permitido por las grandes divisiones sociales del trabajo ganadería, agricultura y que necesariamente habría implicado la esclavitud. en este necesariamente radica toda la cuestión. por lo demás, a lo largo de todo el capítulo barbarie y civilización, en el que la cuestión de la aparición de las clases habría tenido que ser tratada, Engels habla continuamente de la evolución de la técnica y de la división del trabajo concomitante, pero en ningún momento liga esta evolución de la técnica como tal al nacimiento de las clases. ¿cómo podría hacerlo, por lo demás, puesto que su tema le lleva a considerar a la vez las primeras etapas de la ganadería, de la agricultura y del artesanado, actividad poner, en el origen de la evolución, un estado de penuria, por así decir absoluto, en el que, siendo la sociedad incapaz de producir un excedente cualquiera, tampoco puede mantener una capa explotadora la productividad por hombre y año es justo igual al mínimo biológico, de manera que no podría explotarse a nadie sin hacerlo morir tarde o temprano de inanición. al final de la evolución se situará, como se sabe, un estado de abundancia absoluta en el que la explotación no tendrá razón de ser, pudiendo cada uno satisfacer totalmente sus necesidades. entre los dos, se sitúa la historia conocida, fase de penuria relativa, en la que la productividad se elevó lo suficiente como para permitir la constitución de un excedente, el cual servirá en parte solamente. para mantener a la clase explotadora. este razonamiento se hunde sea cual sea el extremo por el que se lo ponga a prueba. admitimos que, a partir de cierto momento, las clases explotadoras han pasado a ser posibles, pero, ¿por qué llegaron a ser necesarias? ¿por qué el excedente que iba apareciendo no fue gradual e. imperceptiblemente reabsorbido en un bienestar creciente o un menor malestar del conjunto de la tribu? como no llegó a formar parte integrante de la definición del mínimo para la colectividad considerada. los casos en los que las clases explotadas están reducidas a un mínimo biológica, ¿habrán existido jamás de otro modo que como casos marginales? ¿podrá definirse un mínimo biológico? y, fuera de condiciones privadas de significación, ¿habrá se encontrarse jamás alguna colectividad humana que no se ocupara más que de su alimentación? ¿acaso no hubo, durante el paleodes basadas sobre técnicas diferentes y que conducen a o que son compatibles con la misma división de la sociedad en amos y esclavos o con la ausencia de semejante división? la aparición de la ganadería, de la agricultura, y del artesanado pueden por sí mismas conducir a una división en oficios, no en clases. f. a partir del momento en que una sociedad produce un sobrante, sume en él una parte esencial en actividades absurdas como funerales, ceremonias, pinturas murales, construcción de pirámides, etc. lítico y neolítico, una progresión que, una vez examinada, parece fantástica de la productividad del trabajo y también sin duda del nivel de vida sin que pueda hablarse de clases en el sentido verdadero del término? ¿no habrá detrás de todo esto como la imagen de hombres que acechan el momento en el que la crecida de la producción alcance la cota que permite la explotación para lanzarse unos sobre otros y establecerse los vencedores como amos, los vencidos como esclavos? esta misma imagen, no corresponderá sobre todo a lo imaginario del siglo XR. capitalista, y, como puede conciliarse con las suscripciones de los iroqueses y de los germanos, llenos de humanidad y de nobleza, sobre los cuales Engels se extiende con complacencia. el segundo esquema consiste en vincular, no ya la existencia de las clases como tal a un estado general de la economía a la existencia de un excedente que permanece insuficiente, sino cada forma precisa de división de la sociedad a determinada etapa de la técnica. al molino de brazo corresponde la sociedad feudal, al molino de vapor la sociedad capitalista. pero, si la existencia de una relación entre la tecnología de cada sociedad y su división en clases no puede negarse sin caer en el absurdo, resulta trabajoso fundamentar a. esta sobre aquella. como a imputar a una técnica agrícola, que se quedó igual prácticamente desde el fin del neolítico hasta nuestros días en la mayoría de los países, unas relaciones sociales que van desde las hipotéticas, pero probables, comunidades agrarias primitivas hasta los granjeros libres de los Estados Unidos del siglo XIX, pasando por los pequeños cultivadores independientes de la primera Grecia y de la primera Roma, por el colonato, la servidumbre medieval, etc. decir que los grandes trabajos hidráulicos condicionaron, o favorecieron, la existencia de una protoburocracia centralizada en Egipto, en Mesopotamia, en China, etc., es una cosa, y otra muy distinta remitir a este constante progreso hidráulico a través del tiempo y del espacio las variaciones extremas de un país a otro y en la historia de cada país, de la vida histórica y de las formas de la división social. los cuatro milenios de la historia egipcia no son reductibles a cuatro mil crecidas del Nilo, ni a la variación de los medios utilizados para controlarlas. como remitir la existencia de los señores feudales a la especificidad de las técnicas productivas de la época cuando estos señores están por definición fuera de toda producción. cuando las interpretaciones marxistas superan los esquemas simples, cuando se ocupan de la materia concreta de una situación histórica, entonces abandonan, en el mejor de los casos, la pretensión de poner el dedo en el factor que produjo esa división de la sociedad en clases, entonces intentan darse, como medio de explicación, la totalidad de la situación considerada en tanto que situación histórica, es decir, que remite, para su explicación, a lo que ya estaba ahí. es lo que hizo marx con fortuna cuando describió ciertos aspectos o fases de la génesis del capitalismo. pero hay que percatarse de lo que esto significa, tanto para el problema de la historia en general como para el problema más específica de las clases. entonces, ya no se tiene una explicación general de la historia, sino una explicación de la historia por la historia, un progresivo remontar que intenta hacer entrar en la cuenta al conjunto de los factores, pero que se encuentra siempre con los hechos, los hechos brutos, tanto como surgimiento de una nueva significación no reductible a lo que existe cuanto como predeterminación de todo lo que es dado en la situación por significaciones y estructuras ya existentes, que. remiten, en último análisis, al hecho bruto de su nacimiento hundido en un origen insondable. con ello no quiero decir que todos los factores se sitúan en un mismo plano, ni que una teorización sobre la historia sea vana o sin interés, sino tan solo señalar los límites de esa teorización. pues, no solamente tenemos que tratar, en la historia, con algo que siempre ya se ha iniciado, en el que lo que ya está constituido, en su facticidad y su especifici. sobre la oposición entre las descripciones históricas de Marx y su construcción del concepto de clase, véase la cuestión de la historia del movimiento obrero en la experiencia del movimiento obrero, vol. 1, op. cit. dad, no puede ser tratado como simple variación concomitante de la que pudiese hacerse abstracción, sino también, y sobre todo, que la historia ya no existe sino en una estructuración llevada por unas significaciones cuya genesis se nos escapa como proceso comprensible, pues responde a lo imaginario radical. podemos describir, explicar e incluso comprender cómo y por qué las clases se perpetúan en la sociedad actual. pero no podemos decir gran cosa en cuanto a la manera en que nacen, o mejor, en que nacieron. pues toda explicación de este tipo cuaja en las clases nacientes de una sociedad ya dividida en clases, en la que la significación clasera ya disponible. una vez nacidas, las clases informaron toda la evolución histórica ulterior, una vez que se entró en el ciclo de la riqueza y de la pobreza, del poder y de la sumisión, una vez que la sociedad se instituyó, no sobre la base de diferencias entre categorías de hombres que han existido probablemente siempre, sino de diferencias no simétricas, todo lo que sigue se explica, pero en ese cuna vez radica todo el problema. podemos ver lo que, en los mecanismos de la sociedad actual, sostiene la existencia de las clases y, las reproduce constantemente. la organización burocrática es autocatalítica, automultiplicativa, y puede apóstrofe verse como informa al conjunto de la vida social. apóstrofe pero, ¿de dónde viene? es, en las sociedades occidentales, el transcrecimiento yento de la empresa capitalista clásica la gran industria de Marx el que remite a su vez a la manufactura, etc., y, en el límite, al artesano burgués, por una parte, y a la acumulación primitiva, por otra. sabemos positivamente que ahí, en esas regiones de Europa Occidental, nació, a partir del siglo XT, la burguesía primero y, como clase, realmente es Nilo, y el capitalismo después. pero el nacimiento de la burguesía no es nacimiento de una clase sino porque es nacimiento en una sociedad ya dividida en clases utilizamos, como lo habrán entendido, la palabra en el sentido más general, poco importa aquí la diferencia entre estados feudales, clases económicas, etc., en un medio en el que los ácidos nucleicos son portadores de esa información que es la significación como clase, están presentes en todas partes. lo están en la propiedad privada que se desarrolla aquí desde hace milenios, en la estructura jerárquica de la sociedad feudal, etc. no es en los rasgos específicos de la burguesía naciente puede perfectamente concebirse un artesano igualitario, sino en la estructura general de la sociedad feudal donde está inscrita la necesidad para la nueva capaz de plantearse como categoría particular opuesta al resto de la sociedad la burguesía nace en un mundo que no puede concebir y actuar su diferenciación interna sino como categorización en clases, ¿basta con remontar a la caída del imperio romano? ciertamente no, esta no creó una tabla rasa, y los germanos, sea cual fuese su organización social anterior, se vieron sin duda contaminados por las estructuras sociales con las que se encontraron. no podemos detener ese remontar antes de que nos haya sumido en la oscuridad que cubre el paso del neolítico la proto historia. en lo que no ha sido probablemente más que dos o tres milenios, en el cercano y medio oriente en todo caso, se encuentra la transición de los pueblos neolíticos más evolucionados, pero sin rastro aparente de división social, a las primeras ciudades sumerias, en las que, desde el comienzo del milenio antes de Jesucristo, existe de una vez y bajo una forma prácticamente ya acabada la esencia de toda sociedad bien organizada los sacerdotes, los esclavos, la policía, las prostitutas. todo se ha hecho ya, y no podemos saber ni cómo y ni por qué se ha hecho. ¿lo sabremos algún día? ¿no harán comprender excavaciones más profundas el misterio del nacimiento de las clases? reconocemos no ver como unos hallazgos arqueológicos podrían hacernos comprender que, a partir de cierto momento, los hombres se han visto y han actuado unos sobre otros, ya no como aliados a quienes ayudar, rivales a. quienes dominar, enemigos a quienes exterminar o incluso a quienes comer, sino como objetos a los que poseer. como el contenido de esta visión y de esta acción es perfectamente arbitrario, no vemos en qué podría consistir su explicación y su comprensión. ¿cómo podría constituirse lo que es constituyente de las sociedades históricas? ¿cómo comprender esta posición originaria, que es condición para la comprensibilidad del desarrollo ulterior? hay que darse, poseería esta significación inicial o sea la de un hombre puede ser casi objeto para otro hombre, y casi objeto no en una relación de dos, privada, sino en el anonimato de la sociedad en el mercado de esclavos, en las ciudades industriales y las fábricas de un largo periodo de la historia del capitalismo, para poder comprender la historia de los últimos seis milenios. podemos comprender hoy este estado de casi objeto porque disponemos de esta significación, hemos nacido en esta historia. pero sería una ilusión creer que podríamos producirla, y reproducir, en modo comprensible, su emergencia. los hombres crearon la posibilidad de la esclavitud esta fue una creación de la historia de la que Engels decía, sin cinismo, que fue la condición de un grandioso progreso. más exactamente, un grupo de hombres creó esta posibilidad en contra a los demás, quienes, sin dejar de combatirla de mil maneras, participaron también en ella de mil maneras. la institución de la esclavitud es surgimiento de una nueva significación imaginaria, de una nueva manera para la sociedad de vivirse, de verse y de actuarse como articulada de manera antagónica y no simétrica, significación que se simboliza y se sanciona enseguida por unas reglas. 51. Engels llegó casi a tratar esta idea vimos más arriba como, en un grado bastante primitivo del desarrollo de la producción, la fuerza de trabajo humana llega a ser capaz de producir un producto mucho más de considerable del que es necesario para la subsistencia de los productores, y como este grado de desarrollo es, en, lo esencial, el mismo que aquel en el que aparece en la F división del trabajo y el intercambio entre individuos. ya no fue preciso mucho tiempo para descubrir esta gran verdad que el hombre también puede ser una mercancía, que la fuerza humana es materia intercambiable y explotable, si se transforma al hombre en esclavo. no bien. comenzaron los hombres a practicar el intercambio, fueron ya, ellos mismos, intercambiados, el or y esta significación está estrechamente vinculada a las demás significaciones imaginarias centrales de la sociedad, especialmente a la definición de sus necesidades y su imagen del mundo. no examinaremos aquí el problema que plantea esta relación. pero esta imposibilidad de comprender los orígenes de las clases no nos deja desarmados ante el problema de la existencia de las clases como problema actual y práctico no más de lo que en piscoanálisis la imposibilidad de alcanzar un origen no impide comprender en lo actual en los dos sentidos de la palabra aquello de lo que se trata, ni de relativizar, desamerrar, desacralizar las significaciones constitutivas del sujeto como sujeto enfermo. llega un momento en el que el sujeto, no porque encontró la escena primitiva o detectó la envidia del pene en su abuela, sino porque, gracias a su lucha en la vida efectiva y a fuerza de repetición, desenterra el significante central de su neurosis y lo mira finalmente en su contingencia, su pobreza y su insignificancia. asimismo, para los hombres que viven hoy en día, la cuestión no es comprender cómo se hizo el paso desde el clan neolítico a las ciudades fuertemente divididas de Akkad, sino comprender y esto evidentemente significa, aquí más que en cualquier otro lugar, actuar la contingencia, la pobreza, la insignificancia de ese significante de las sociedades históricas que es la división en amos y esclavos, en dominantes y dominados. ahora bien, la puesta en cuestión de esta significación, que representa la división de la sociedad en clases, la decantación de este imaginario, comienza gen de la familia, op. cit, subrayado por nosotros. esta gran verdad es esencialmente la misma que la impostura que denunciaba Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad 1 no seré mi verdad, ni impostura, no podía ser ni descubierta, ni inventada, tenía que ser. ir. 4 Gina.da 1. creada dicho esto, se notará que Engels presenta, aquí ir en otras partes, la esclavitud como una extensión del intercambio de objetos a hombres, mientras que su momento esencial es la transformación de los hombres en objetos, y es precisamente esto lo que no puede reducirse a consideraciones económicas. de hecho muy temprano en la isotria, puesto que. casi al mismo tiempo que las clases aparece la lucha de clases y, con ella, ese fenómeno primordial que abre una nueva fase de la existencia de las sociedades la protesta, la oposición en el interior de la misma sociedad. lo que era hasta entonces reabsorción inmediata de la colectividad en sus instituciones, sumisión simple de los hombres a sus creaciones imaginarias, unidad que no era más que marginalmente perturbada por la desviación o la infracción, se convierte ahora en totalidad desgarrada y conflictiva, autocuestionamiento de la sociedad, el interior de la sociedad se le hace exterior, y eso, en la medida en que significa la autorrelativización de la sociedad, el distanciamiento y la crítica en los hechos y en los actos de lo instituido, es la primera emergencia de la autonomía, la primera grieta de lo imaginario instituido. lo cierto es que esta lucha comienza, permanece mucho tiempo, recae casi siempre de nuevo la ambigüedad. y como podría ser de otro modo. los oprimidos, que luchan contra la división de la sociedad en clases, luchan contra su propia opresión sobre todo, de mil maneras permanecen tributarios de la imaginario que combaten por lo demás en una de sus manifestaciones, y a menudo a lo que apuntan no es más que a una permutación de los papeles en el mismo escenario. pero muy pronto también, la clase oprimida responde negando en bloco la imaginario social que le oprime, y oponiéndole la realidad de una igualdad esencial de los hombres, incluso si reviste esta afirmación de una vestimenta mítica Gwen Adán Grubun Eva Spahn, Gwagwarden Dader Edelman, Juan, Luarán Cababa y Eva y Lava, ¿dónde estaba entonces el noble? cantaban los campesinos alemanes del siglo XVI, quemando los castillos de los señores. este cuestionamiento de lo imaginario social tomó otra dimensión desde el nacimiento del proletariado moderno. volveremos largamente sobre ello. lo imaginario en el mundo moderno el mundo moderno se presenta, superficialmente, como el que empujó, el que tiende a empujar, la racionalización hasta su límite y que, por este hecho, se permite despreciar o mirar con respetuosa curiosidad las extrañas costumbres, los inventas y las representaciones imaginarias de las sociedades precedentes. pero, paradójicamente, a pesar, o mejor, gracias a esta racionalización extrema, la vida del mundo moderno responde. tanto lo imaginario como cualquiera de las culturas arcaicas o históricas. lo que se da como racionalidad de la sociedad moderna simplemente la forma, las conexiones exteriormente necesarias, el dominio perpetuo del silogismo. pero, en estos silogismos de la vida moderna, las premisas toman su contenido a lo imaginario, y la prevalencia del silogismo como tal, la obsesión de la racionalidad separada del resto, constituyen un imaginario de segundo grados. la pseudo-racionalidad moderna es una de las formas históricas de lo imaginario, es arbitraria en sus fines últimos, en la medida en que estos no responden a razón alguna, y es arbitraria cuando se propone a sí misma como fin, apuntar a otra cosa que a una racionalización formal y vacía. en este aspecto de su existencia, el mundo moderno está entregado a un delirio sistemático del que la autonomización de la técnica desencadenada, que no estaca al servicio de ningún fin asignable, es la forma más inmediatamente perceptible y la más directamente amenazadora. la economía, en el sentido más amplio de la producción al consumo, pasa por ser la expresión por excelencia de la racionalidad del capitalismo y de las sociedades modernas. pero es la economía la que exhibe de la manera más impresionante precisamente par que se pretende íntegra y exhaustivamente racional el dominio de lo imaginario en todos los niveles. es, visiblemente, el caso de lo que sucede con la definición de las necesidades a las que se supone que ella sirve. más que en ninguna otra sociedad, el carácter arbitrario, no natural, no funcional de la definición social de las necesidades aparece en la sociedad moderna, precisamente a causa de su desarrollo productivo, de su riqueza que le permite ir mucho más allá de la satisfacción de las necesidades elementales lo cual tiene a menudo, por otra parte, como contrapartida no menos significativa, el que se sacrifique la satisfacción de estas necesidades elementales a la de necesidades gratuitas. más que ninguna otra sociedad, también, la sociedad moderna permite ver la fabricación histórica de las necesidades que se manufacturan todos los días ante nuestros ojos. la descripción de este estado de cosas se hizo hace años, estos análisis deberían ser considerablemente profundizados, pero no tenemos intención de volver aquí sobre ello. recordemos tan solo el lugar creciente que. ocupan en los gastos de los consumidores las compras de objetos correspondientes a necesidades artificiales, o bien la renovación, sin razón funcional alguna, de objetos que aún pueden servir, simplemente porque ya no están de moda 52. se estimó recientemente que el simple coste de los cambios de modelo en coches particulares en los Estados Unidos se remonta a 5.000 millones de dólares al año como mínimo para el periodo 1956-1960, suma que supera el 1% del producto nacional del país y ampliamente superior al producto nacional de Turquía, país de 30 millones de habitantes, sin contar el consumo de gasolina acrecentado en relación con las economías que hubiese permitido la evolución tecnológica. Los economistas que presentaron este cálculo en el 47º Congreso Anual de la Asociación Económica Norteamericana a diciembre de 1981 no niegan que estos cambios hayan podido también aportar mejoras ni que hayan podido ser deseados por los consumidores. Sin embargo, los costes resultaron tan extraordinariamente elevados que pareció merecer la pena presentar la cuenta y preguntarse luego si la valen, Fischer. Grillitsch-Sankaisen en American Economic Review, mayo de 1962, p. 259 no comparten tal o cual perfeccionamiento a menudo ilusorio. En vano se presentaría esta situación exclusivamente como una respuesta de reemplazo, como la oferta de sustitutos a otras necesidades, necesidades verdaderas, que la sociedad presente deje insatisfechas. Ya que, admitiendo que estas necesidades existen y que se las pueda definir, no por ello es menos sorprendente que su realidad pueda ser totalmente revestida de una pseudo-realidad pseudo-realidad coextensiva, recordémoslo, a la esencia de la industria moderna. En vano también sería intentar eliminar el problema, limitándolo a su aspecto de manipulación de la sociedad por las capas dominantes, recordando el lado funcional de esta creación continua de nuevas necesidades, como condición de la expansión es decir, de la supervivencia de la industria moderna. Pues no solamente las capas dominantes están ellas mismas dominadas por ese imaginario que no crean libremente, no solamente sus efectos se manifiestan ahí donde no existe la necesidad para el sistema de confeccionar una demanda que asegure su expansión así, en los. países industrializados del este, donde la invasión del estilo de consumo moderno se hace mucho antes de que pueda hablarse de cualquier saturación del mercado. Pero lo que se comprueba ante todo, en este ejemplo, es que este funcional está suspendido de lo imaginario a la economía del capitalismo moderno no puede existir más que en tanta que responde a algunas necesidades que ella misma confecciona. La dominación de lo imaginario es igualmente clara en lo que se refiere al lugar de los hombres, a todos los niveles de la estructura productiva y económica. Esta pretendida organización racional exhibe todas las características de un delirio sistemático, es sabido de todos y de ello se viene hablando hace mucho tiempo, pero nadie lo ha tomado en serio salvo gente tan poco seria como los poetas y los novelistas. Reemplazar el hombre, ya sea obrero, empleado, o incluso ejecutivo, por un conjunto de rasgos parciales arbitrariamente elegidos en función de un sistema arbitrario de objetivos y por referencia a una pseudo conceptualización igualmente arbitraria, y tratarlo en la práctica según esta actitud indica, traduce una predominancia de lo imaginario, que, sea cual sea su eficacia en el sistema, no difiere en absoluto de la de las sociedades arcaicas más extrañas. Tratar a un hombre como cosa, hay como puro sistema mecánico, no es menos, sino más imaginario que pretender ver en él a un búho, representa incluso un grado más de adicción a lo imaginario, pues no solamente el parentesco real del hombre con un búho es incomparablemente mayor que el que tiene con una máquina, pero también ninguna sociedad primitiva aplicó jamás tan radicalmente las consecuencias de sus asimilaciones de los hombres a otra cosa que lo que hace la industria moderna con su metáfora del hombre automata. las sociedades arcaicas parecen siempre conservar cierta duplicidad en estas asimilaciones, pero la sociedad moderna las toma, en la práctica, al pie de la letra, y de la manera más salvaje. y no hay diferencia esencial alguna, en cuanto al tipo de operaciones mentales, e incluso de actitudes psíquicas profundas, entre un ingeniero taylariano o un psicóloga industrial por un lado, que aíslan gestos, miden coeficientes, descomponen a la persona en factores inventados pieza por pieza y la recomponen en un segundo objeto, y un fetichista que disfruta a la vista de un zapato. de tacón alto cero pide a una mujer que imite a una lámpara de pie. en los dos casos, se ve en acción esa forma particular de lo imaginario que es la identificación del sujeto con el objeto. la diferencia radica en que el fetichista vive en un mundo privado y su fantasma no tiene efectos más allá del compañero que se presta de buen grado, pero el fetichismo capitalista del gesto eficaz, o del individuo definido por los texts, determina la vida real del mundo social. recordamos más arriba el esbozo que Marx ya 53. la reificación, tal como la analizaba Lukács en historia y conciencia de clase, es evidentemente una significación imaginaria. pero no aparece como tal en él, porque la res tiene un valor filosófico místico en tanto precisamente que es una categoría racional que puede entrar en una dialéctica histórica. proporcionaba del papel de lo imaginario en la economía capitalista, hablando del carácter fetiche de la mercancía. este esbozo debería ser prolongado por un análisis de lo imaginario en la estructura institucional que asume siempre más, paralelo y más allá del mercado, el papel central en la sociedad moderna la organización burocrática. el universo burocrático está poblado de imaginario de un extremo al otro. no se le presta de ordinario atención o solamente para bromear, porque no se ve en él más que excesos, un abuso de la rutina, o errores, en una palabra, determinaciones exclusivamente negativas. pero a lo que hay es un sistema de significaciones imaginarias positivas que articulan el universo burocrático, sistema que puede reconstituirse a partir de los fragmentos y de los indicios que ofrecen las instrucciones sobre la organización de la producción y del trabajo, el modelo mismo de esta organización, los objetivos que se propone, el comportamiento típico de la burocracia, etc. este sistema, por lo demás, ha evolucionado con el tiempo. rasgos esenciales de la burocracia de otros tiempos, como la referencia al precedente de la voluntad de abolir lo nuevo como tal y de uniformizar el flujo del tiempo, son reemplazados por la anticipación sistemática del porvenir, el fantasma de la organización como máquina bien aceitada cede su lugar al fantasma de la organización como máquina autoreformadora y autoexpansiva. asimismo, la visión del hombre en el universo burocrático tiende a evolucionar ahí, en los sectores avanzados de la organización burocrática, paso de la imagen de la otómata, de la máquina parcial, a la imagen de la personalidad bien integrada en un grupo, paralela al paso, comprobado por sociólogos norteamericanos especialmente Riesman y Witte, de los valores de rendimiento a los valores de ajuste. la pseudo-racionalidad analítica y reificante tiende a ceder su lugar a una pseudo-racionalidad totalizante y socializante no menos imaginaria. pero esta evolución, aunque solo sea un indicio muy importante de las fisuras y finalmente de la crisis del sistema burocrático, no altera sus significaciones centrales. los hombres, simples puntos nodales en la red de los mensajes, no existen y no valen más que en función de los estatutos y de las posiciones que ocupan la escala jerárquica. lo esencial del mundo es su reductibilidad a un sistema de reglas formales, incluyendo las que permiten calcular su porvenir. la realidad no existe sino en la medida en que está registrada, en el límite, lo verdadero no es nada y solo el documento es verdadero. y aquí aparece lo que nos parece el rasgo específico, y más profundo, de lo imaginario moderno, lo más profundo en consecuencias y en promesas también. ese imaginario no tiene carne propia, toma prestada su materia a otra cosa, escatexis fantasmática, valoración y autonomización de elementos que, par sí mismos, no responden a lo imaginario lo racional limitado del entendimiento, y lo simbólico. el mundo burocrático autonomiza la racionalidad en uno de sus momentos parciales, el del entendimiento, que no se preocupa sino de la corrección de las conexiones parciales e ignora las cuestiones de fundamento, de conjunto, de finalidad, y de la relación de la razón con el hombre y con el mundo es por lo que llamamos a su racionalidad una pseudo racionalidad, y vive, por lo esencial, en un universo de símbolos que, las más de las veces ni representan lo real, ni son necesarios para pensarlo o manipularlo, es el que realiza hasta el extremo la autonomización del puro simbolismo. esta autonomización, el grado de influencia que ejerce sobre la realidad social hasta el punto de provocar su dislocación, como el grado de alienación que hace gravitar sobre la capa dominante misma, han podido apreciarse bajo sus formas extremas en las economías burocráticas del este, sobre todo antes de 1956 cuando los. economistas polacos debieron, para describir la situación de su país, inventar el término de economía de la luna. para permanecer más acá de estos límites en tiempo normal, la economía occidental no por ello presenta menos al respecto los mismos rasgos esenciales. este ejemplo no debe crear confusión sobre lo que entendemos por imaginario. cuando la burocracia se empeña en querer construir un metro subterráneo en una ciudad Budapest, en la que esto es físicamente imposible, o cuando, no solamente pretende ante la población que el plan de producción se ha llevado a cabo, sino que sigue ella misma actuando, decidiendo y condenando a una pérdida segura recursos reales como si el plan se hubiera realizado, los dos sentidos del término imaginario, el más corriente y superficial, y el más profundo, convergen y no podemos hacerle nada. pero lo que importa sobre todo es evidentemente lo segundo, lo que puede verse en acción cuando una economía moderna funciona eficaz y realmente, según sus propias criterios, cuando no es ahogada por las excrecencias en segundo grado de su propio simbolismo. pues entonces el carácter pseudo racional de su racionalidad emerge claramente todo está efectivamente subordinado a la eficacia pero la eficacia, para quien, con miras a que, para que. el crecimiento económico se realiza, pero, es crecimiento de que, para quien, a que precio, para llegar a que. un momento parcial del sistema económico ni siquiera el momento cuantitativo una parte del momento cuantitativo que concierne a ciertos bienes y servicios se erige en momento soberano de la economía, y, representada por este momento parcial, la economía, ella misma momento de la vida social, se erige en instancia soberana de la sociedad. es precisamente porque lo imaginario social moderno no tiene carne propia, e porque toma prestada su substancia a lo racional en un momento de lo racional que transforma sin pseudo racional, por lo que contiene una antinomía radical, por lo que está abocado a la crisis y al desgaste, y por lo que la sociedad moderna contiene la posibilidad objetiva de una transformación de lo que hasta ahora fue el papel de lo imaginario en la historia. pero, antes de abordar este problema, tenemos que considerar más de cerca la relación de lo imaginario y de lo racional. imaginario y racional es imposible comprender lo que. fue, lo que es la historia humana, prescindiendo de la categoría de lo imaginario. ninguna otra permite reflexionar sobre las siguientes preguntas, que es lo que fija la finalidad, sin la cual la funcionalidad de las instituciones y de los procesos sociales seguiría siendo indeterminada. que es lo que, en la infinidad de las estructuras simbólicas posibles, especifica un sistema sintóico, establece las relaciones canónicas prevalentes, orienta hacia una de las incontables direcciones o sil y es todas las metáforas y las metonimias abstractamente concebibles. n, or podemos comprender una sociedad sin un factor unficante que proporcione un contenido significado y lo teja con las estructuras simbólicas. este factor no es, lo simple real, cada sociedad constituyó surreal no nos vamos a tomar el trabajo de especificar que esta constitución jamás es totalmente arbitraria. nada tan no coloc racional, la inspección mas sumaria de la historia basta para mostrarlo, y, si así fuese, la historia no habría sido realmente historia, sino acceso instantáneo a un orden racional, pura progresión en la racionalidad. pero, si la historia contiene incontestablemente la progresión en la racionalidad ya volveremos sobre ello, no puede ser reducida a ella, un sentido aparece en ella, ya en los orígenes, que no es un sentido de real referido a lo percibido, que tampoco es racional, o positivamente irracional, que no es ni verdadero ni falso pero que, sin embargo, es del orden de la significación, y que es la creación imaginaria propia de la historia, aquello ni por lo que la historia se constituye para empezar. no tenemos, pues, que explicar como ni por qué lo imaginario, las significaciones sociales imaginarias y las instituciones que las encarnan, se autonomizan. como podrían no autonomizarse, puesto que son lo que siempre estuvo ahí, al comienzo, lo que, en cierto modo, siempre está ahí que al comienzo. a decir verdad, la expresión misma autonomizarse es visiblemente inadecuada en este sentido, no tenemos que tratar con un elemento que, subordinado primero, se desprenda y llegue a ser, después, autónomo real o lógico, sino con el elemento que constituye la historia como tal. si algo hay que redunde en problema sería más bien la emergencia de lo racional en la historia y, sobre todo, su separación, su constitución en momento relativamente autónomo. así las cosas, se plantea inmediatamente un problema inmenso en lo que se refiere a la distinción de los conceptos. ¿cómo puede distinguirse las significaciones imaginarias de las significaciones racionales en la historia? hemos definido más arriba lo simbólico racional como lo. que representa lo real, o bien como lo que es indispensable para pensarlo cero actuarlo. Pera lo representa, ¿para quién? pensarlo, ¿cómo? actuarlo, ¿en qué contexto? ¿de qué real se trata? ¿cuál es la definición de lo real implicada aquí? ¿acaso no queda claro que corremos el riesgo de introducir subrepticiamente una racionalidad la nuestra para hacerle desempeñar el papel de la racionalidad? cuando, al considerar una cultura de otros tiempos o de otra parte, calificamos de imaginario tal elemento de su visión del mundo, o esta visión misma, ¿cuál es el punto de referencia? cuando nos encontramos, no ante una transformación de la tierra en divinidad, sino ante una identidad originaria, para una cultura dada, de la tierra diosa madre, identidad inexplicablemente tejida, para esa cultura, con su manera general de ver, de pensar, de actuar y de vivir el mundo, ¿no es acaso imposible calificar, sin más, esta identidad imaginaria? si lo simbólico racional es lo que representa lo real o lo que es indispensable para pensarlo o actuarlo, ¿no es evidente que este papel también es desempeñado, en todas las sociedades, por unas significaciones imaginarias? lo real, para cada sociedad, ¿no comprende acaso, inseparablemente, este componente imaginario tanto para lo que es de la naturaleza como, sobre todo, para lo que es del mundo humano? lo real de la naturaleza no puede ser captado fuera de un marco categorial, de principios de organización de lo dado sensible, y estos no son nunca ni siquiera en nuestra sociedad simplemente equivalentes, sin exceso ni defecto, en el cuadro de las categorías trazado por los lógicos y, por lo demás, eternamente de hecho. en cuanto a lo real del mundo humano, no es solamente en tanto que posible objeto de conocimiento, es de manera inmanente, en su ser, en sí y para sí, como es categorizado por la estructuración social y lo imaginario que ésta significa, relaciones entre individuos y grupos, comportamiento, motivaciones, no son solamente incomprensibles para nosotros, son imposibles por sí mismos independientemente de este imaginario. un. primitivo que quisiera actuar ignorando las distinciones de clanes, un hindú de otros tiempos que decidiese desdeñar la existencia de las castas estaría muy probablemente loco o se volvería loco rápidamente. hay que guardarse, pues, hablando de imaginario, de hacer deslizar en él una imputación a la sociedad considerada de una capacidad racional absoluta que, presente desde el principio, hubiese sido rechazada o recubierta por lo imaginario. cuando un individuo, que crece en nuestra cultura, que topa con una realidad estructurada de una manera precisa, que vive sumergida en un control social perpetuo, decidió elige ver en cada persona que encuentra un agresor potencial y desarrolle un delirio de persecución, podemos calificar su percepción de los demás con o imaginaria, no solo objetivamente o socialmente con referencia a los puntos de referencia establecidos, sino subjetivamente, en el sentido de que hubiese podido forjarse una visión correcta del mundo, la fuerte preponderancia de la función imaginaria pide una explicación aparte, en tanto que otros desarrollos eran posibles y fueron realizados por la gran mayoría de las hombres. en cierto modo, imputamos a nuestros locos su locura, no solo en el sentido de que es la suya, sino de que hubiesen podido no producirla. pero, quien puede decir de los griegos que sabían muy bien, o que hubiesen podido saber, que los dioses no existen, y que su universo mítico es una disviación en relación a una visión sobria del mundo, desviación que pide ser explicada como tal. esta visión sobria, o pretendidamente tal, es simplemente la nuestra. estas advertencias no son inspiradas por una actitud agnóstica ni relativista. sabemos que los dioses no existen, que hombres no pueden ser cuervos y no podemos olvidarlo expresamente cuando examinamos una sociedad de otro tiempo o de otro lugar. pero nos encontramos aquí, en un nivel mas profundo y mas difícil, con la misma paradoja, la misma antinoma de la aplicación retroactiva de las categorías, de proyección hacia atrás de nuestra manera de captar el mundo, que hemos señalado más arriba a propósito del marxismo, antinomia de la que habíamos dicho ya que es constitutiva del conocimiento histórico. habíamos entonces verificado que no se puede, por lo que hace a la mayoría de las sociedades precapitalistas, mantener el esquema marxista de. una determinación de la vida social y de sus diversas esferas, del poder por ejemplo, por la economía, porque este esquema presupone una autonomización de estas esferas que no existe plenamente sino en la sociedad capitalista, en un caso tan próximo a nosotras en el espacio y en el tiempo como lo es la sociedad feudal por ejemplo y las sociedades burocráticas presentes de los países del este, relaciones de poder y económicas están estructuradas de tal manera que la idea de determinación de unas por otras no tiene sentido. de una manera mucho más profunda, el intento de distinguir netamente, a fin de articular su relación, lo funcional, lo imaginario, lo simbólico y lo racional en unas sociedades otras que las de occidente en los dos últimos siglos y algunos momentos de la historia de Grecia y de Roma topa con la imposibilidad de dar esta distinción un contenido riguroso, que sea realmente significativo para las sociedades consideradas y que realmente ahogan media en ellas. si las potencias divinas, si las clasificaciones totémicas son, para una sociedad antigua o arcaica, unos principios categoriales de organización del mundo natural y social, como lo son incontestablemente, que quiere decir, desde el punto de vista operativo es decir para la comprensión y la explicación de estas sociedades, la idea de que estos principios responden a lo imaginario en tanto que se opone a la racional. es este imaginario lo que hace que el mundo de los griegos o de los arranda no sea un caos, sino una pluralidad ordenada que organiza lo diverso sin aplastarlo, lo que hace emerger el valor y el no valor, lo que traza para estas sociedades la demarcación entre lo verdadero y la falso, lo permitido y lo prohibido sin lo cual no podrían existir ni un segundo. este imaginario no desempeña solamente la función de lo racional, ya es una forma de este, la contiene en una indistinción primera e infinitamente fecunda, y pueden discernirse en él los elementos que presupone nuestra propia racionalidad. sería, pues, en este caso, no ya incorrecto, sino, propiamente hablando, sin sentido querer captar toda la historia precedente de la humanidad en función de la pareja de categorías imaginaria racional que no tiene realmente su pleno sentido más que para nosotros. y, sin embargo esta es la paradoja, no podemos dispensarnos de hacerlo. tampoco podemos, cuando hablamos del terreno de lo feudal, simular que olvidamos el concepto de economía, ni dispensarnos de categorizar como económicos unos fenómenos que no lo eran para los hombres de la época, no podemos simular que ignoramos la distinción del horror a 54. desde este punto de vista, hay, pues, una especie de funcionalidad de lo imaginario efectivo en tanto que es condición de existencia de la sociedad. pero es condición de existencia de la sociedad como sociedad humana, y esta existencia como tal no responde a funcionalidad alguna, no es fin de nada y no tiene fin. 55. esto es lo que nos parece ser, a pesar de sus intenciones, lo esencial de la aportación de Claude Levi Strauss, en particular en el pensamiento salvaje, mucho más que el parentesco entre pensamiento arcaico y brecolge, o la identificación entre pensamiento salvaje y racionalidad sin más, en cuanto al problema enorme, al nivel filosófico más radical, de la relación entre imaginario y racional, de la cuestión de saber si lo racional no es más que un momento de lo imaginario bien si expresa el encuentro del hombre con un orden trascendente, no podemos aquí sino dejarlo abierto, dudando por lo demás de que podamos nunca hacerlo de otro modo. este problema es largamente discutido en el segundo volumen. cional y de lo imaginario al hablar de una sociedad para la cual no tiene sentido, o el mismo contenido que para nosotros. nuestro examen de la historia debe necesariamente asumir esta antinomia. el historpunto yador, o el etnólogo, debe obligatoriamente intentar comprender el universo natural y social de los babilonios y de los bororos, tal como era vivido por ellos, y, al intentar explicarlo, guardarse de introducir determinaciones que no existen para esta cultura consciente o inconscientemente. pero no puede quedarse ahí. el etnólogo, que ha asimilado ya también la visión del mundo de los bororos que ya no puede verlo sino a la manera de ellos, ya no es un etnólogo, es un bororo y los bororos no son etnólogos, su razón de ser no es asimilarse a los bororos, sino la de explicar a los parisinos, londinenses y neoyorquinos de 1965, esta otra humanidad que representan los bororos. y esto, no puede hacerlo más que en el lenguaje, en el sentido más profundo del término, en el sistema categorial de los parisinos, londinenses, etc. ahora bien. estos lenguajes no son códigos equivalentes precisamente porque, en su estructuración, las significaciones imaginarias juegan un papel central. es por lo que el proyecto central de 56. no afecta a esto el hecho de que toda sociedad distingue necesariamente entre lo que es para ella real racional y lo que es para ella imaginario. 57. como dirían los lingüistas, estos lenguajes no tienen una función cognitiva, y únicamente los contenidos cognitivos diría ahora identitarios son íntegramente traducibles. véase Roman Jacobson, esais de lingüística generale, pp. 78 a 86. la dialéctica total de la historia, que implica la posibilidad de una traducción exhaustiva por derecho de todas las culturas al lenguaje de la cultura superior, implica también una reducción de la historia a lo cognitivo. desde este punto de vista, el paralelo con la poesía es absolutamente riguroso, el texto de la historia es una mezcla indisociable de elementos cognitivos y poéticos. la tendencia estructuralista extrema dice poco mas o menos no puedo traducir os Hamlet al francés, o muy pobremente, pero lo que si es mucho mas interesante que el texto de Hamlet es la gramática de la lengua en la que está escrito, y el hecho de que esa gramática sea un caso particular de una gramática universal. puede responderse así no, gracias, la poesía nos interesa en tanto que contiene algo mas que la gramática. puede también preguntarse constitución de una historia total, de comprensión y de explicación exhaustiva de las sociedades de otros tiempos y de otros lugares conlleva necesariamente en su raíz el fracaso, si se toma como proyecto especulativo. la manera occidental de concebir la historia se sostiene sobre la idea de que lo que hará sentido para si, sentido para los asirios de su sociedad, puede llegar a ser, sin residuo y sin defecto, sentido para nosotros. pero esto es, con toda evidencia, imposible y, a la vez, marca con el sello de la imposibilidad del proyecto especulativo de una historia total. la historia es siempre historia para nosotros lo que no quiere decir que tengamos el derecho de estropearla como nos plazca, ni de someterla inocentemente a nuestras proyecciones, puesto que precisamente lo que nos interesa en la historia es nuestra alteridad auténtica, los demás posibles del hombre en su singularidad absoluta. pero, en tanto que absoluta, esta singularidad se diluye necesariamente en. el momento en que intentamos captarla, del mismo modo que, en microfísica, en el momento en que se fija en su posición la partícula, ésta desaparece como cantidad de movimiento definida. sin embargo, lo que aparece como una antinomia insuperable para la razón especulativa cambia de sentido cuando se reintegra la consideración de la historia en nuestro proyecto de elucidación teórica del mundo, y en particular del mundo humano, cuando se ve en el parte de nuestro intento de interpretar el mundo para transformarlo no subordinando la verdad a las exigencias de la línea del partido, sino estableciendo explícitamente la unidad articulada entre elucidación y actividad, entre teoría y práctica, lo siguiente, y por qué, pues, la gramática inglesa no es directamente esta gramática universal. ¿por qué hay distintas gramáticas? evidentemente, los elementos poéticos mismos, aunque no rigurosamente traducibles. no son inaccesibles. pero este acceso es recreación, 10. poesía, por definición, es intraducible. solo es posible la transposición creadora Jacobson, op. cid, p. 86. hay, incluso más allá del contenido cognitivo, lectura y comprensión aproximada a lo largo de las distintas fases históricas. pero esta lectura debe asumir el hecho de que es lectura mediante alguien. para dar su plena realidad a nuestra vida en tanto que hacer autónomo, a saber actividad creadora lúcida. ya que, entonces, el punto último de conjunción de estos dos proyectos comprender y transformar no puede encontrarse cada vez sino en el presente vivo de la historia que no sería presente histórico si no se superase hacia un porvenir que está por hacer por nosotros. y el que no podamos comprender el antaño y el otro lugar de la humanidad sino en función de nuestras propias categorías lo cual, a su vez, revierte en estas categorías, las relativiza y nos ayuda a superar la servidumbre a nuestras propias formas de imaginario e incluso de racionalidad no traduce simplemente las condiciones de todo conocimiento histórico y su arrago, sino el hecho de que toda elucidación que emprendamos es finalmente interesada, es para nosotros en el sentido fuerte, pues no estamos aquí para decir lo que es, sino para hacer ser lo que no es a lo cual el decir de lo que es pertenece como momento. nuestro proyecto de elucidación de las formas pasadas de la existencia de la humanidad no adquiere. su sentido pleno sino como momento del proyecto de elucidación de nuestra existencia, a su vez inseparable de nuestro hacer actual. estamos ya, hagamos lo que hagamos, comprometidos en una transformación de esta existencia con respecto a la cual la única elección que tenemos consiste en sufrir o hacer, en confusión o lucidez. que esto nos lleve inevitablemente a reinterpretar y a recrear el pasado, puede que algunos lo deploren y denuncien en ello un carnivalismo espiritual, peor que el otro. tampoco nosotros podemos hacerle nada, ni tampoco podemos impedir que nuestra alimentación contenga, en proporción creciente, los elementos que componían el cuerpo de nuestros antepasados desde hace 30.000 generaciones.